Y si pida la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar Claro como el rayo del sol dentro de mi ventana Fuerte como el viento que sopla en la madrugada Que ahora en mis ojos tú seas lo primero, escucharte hablar es todo lo que quiero Que separe el tiempo y no pueda dejar de mirar Muy buenos días, muy buenos días Santa Cruz, muy buenos días Bolivia Muy buenos días a usted señor que se está levantando desde su camita ya día martes Le mandamos un beso inmenso desde acá vamos a estar de 6 a 9 de la mañana Que Dios me los bendiga en este día y que cada día sea mejor para cada uno de ustedes Muy buen día Nicole, ¿cómo están? Muy bien, buenos días, buenos días Santa Cruz Feliz martes para todos, arrancamos este nuevo día, segundo día de la semana La invitación para que se quede con nosotros hasta las 9 de la mañana Bastante entretenimiento pero también buena información, hay mucho Levántese usted en su casita, seguramente ya está organizando ¿Qué va a hacer? Hágalo de la mejor manera porque cada día es una nueva oportunidad de vida Que nos acompaña también en este día es Caterina y también Alexi que ya están listísimos desde el escenario Buenos días chicos Buenos días chicas, buen día, buen día Santa Cruz A toda la gente que se levanta con energía a esta hora de la mañana, la gente hermosa Que se pone en sintonía de la revista al día para que nos acompañen en el cine Es todo lo que tenemos programado para hoy Alexi Chicos estamos arrancando el nuevo día, segundo día de la semana, martes Hay un vientito delicioso en Santa Cruz Que está peinándonos a ambos, aquí a Caterina también a mí El cielo está un poquito nublado, parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ahí mamá me está nublando Oye, oye, oye que pasó ahí, ahí está el viento Está muy lindo el día por supuesto para arrancar con todas las energías Saludos para todos los barrios de Santa Cruz Para la zona norte, para la zona sur, para la zona este, para la zona oeste Y ustedes tres chicas están preciosas, las extrañé, las amo Y a toda la producción también Ay, qué bien saludarlo como se debe Gracias Señor Alexi, ahora Ahora es el señor Alexi para todos ustedes Porque pasó a la línea de... Escuchen lo que dice Luis Ya tiene dueña Exactamente El señor Alexi Ya tiene dueña señores, sí señoras Está prohibido, está prohibido No envíen cartas de amor Su cara que lo enviaban diariamente, cartas, mensajitos, ya no Nadie me mandaba mensajes Oigan, tranquila ¿Qué le decían? Oigan, oigan, oigan Para que usted pueda ingresar también E inscribirse al madrugador Participar con nosotros Y estar comunicado de una manera directa, fácil y sencilla Más adelante vamos a estar mostrándoles los datos del tiempo Chicas Hay que saber cómo va a estar hoy martes Y también para lo que se viene La peregrinación La peregrinación de la virgencita de Cotoca La mamita de Cotoca Claro que sí Le vamos a dar todos los detalles Para que usted sepa cuáles son las rutas que están cerradas También el tema de la seguridad Del resguardo policial Y también de las autoridades A través de la alcaldía Del municipio De la gobernación Todo eso se lo vamos a dar aquí en la revista al día Ahora quien vamos a saludar chicos Ahora es a Juanpa Eso Tenemos nuestro desayuno con Juanpa Mucho gusto gente linda Cómo están arrancando ustedes Día martes Nosotros con todas las pilas Como ustedes Me ven como todos los días Trabajando arduo Metiendo las cositas acá Siendo muy ricas Me pideamos con la mano en el melón Frutitas Frutitas Están todos al día Mirá cómo estamos Ponemos un rico melón por el trado Así que nada Contento Bienvenido Alexis Felicidades viejo Gracias Juanpa Felicidades O recientes mis sentidos pésame Pero bueno Ahí estamos Digamos ¿Por qué mis sentidos pésame? Claro Ya han pasado los dos lados Al lado De los sentimientos Oye Espera Déjenme hablar Alexis Usted sabe que la vida Usted sabe que la vida En matrimonio es la mejor ¿La mejor qué? La mejor vida Un partido en familia Dar un paso más Llegar al altar Es lo mejor que te puede pasar Oiga escúchame Oiga escúchame Muchísimas gracias a mi sentido Bueno quiero ver más un tiempito No Dice por ahí Dice por ahí Hasta que la muerte nos separe ¿Perdón? Hasta que la muerte nos separe Claro no Si es así Es este claro Escúchame Hay gente que está Hay gente que muere en vida también Sí Sí Exactamente Son muertos en vida también Ya Ya Felicitaciones Escúchame Nosotros lo invitamos a que hoy nos acompañe Porque tenemos un desayuno delicioso Mucha información Energía De la alegría Mira acá ¿Cuánta ya está mi melón haciendo? Para una salida Adelantando un ratito ¿Qué nos vas a invitar? Mirá estos melones Mirá De rico Chao Alexis Nos vamos a ver más esto Mirá de rico Delicioso Alexis Mirá Dos melones Delicioso Estamos preparando acá Justamente Yo estoy adelantando Un poquitito Así que más de un rato Te voy a enseñar a hacer rico melón Con gelatina Con yogurt Tolón Buenísimo Y con un poquito de frutitas encima Así que queda una presentación deliciosa Qué bueno Juan Manuel Que va a estar atento a todas sus recetas A partir de ahora Nuestro vivo eléctrico Como ya se casó Tiene que cocinar Tiene que hacer el desayuno En fin La semana también Los ingredientes en casa Pero adelantándolos Usted también Acompáñenos Porque hay muy buena información Con Yuisa Zavala Que está desde nuestra unidad móvil En el lugar de los hechos Para brindarnos la mejor información Yuisa Buenos días Qué hermosa Yuisa Nicol Muy buenos días Alexis Muchas felicidades La verdad Los estamos saludando Desde el tercer anillo Avenida Canal y Suto Justamente en el paseo De los bosques Porque de acá Como siempre Vamos a estar arrancando Con todas las unidades móviles Los temas Que van a estar aconteciendo En lo que va De esta jornada Desde las 6 hasta las 9 de la mañana En minutos más Vamos a estar Desde Baititis Justamente La zona norte Porque van a haber comunarios Que van a estar Aparentemente bloqueando Debido por un supuesto No concuerdo Con una de las empresas También vamos a estar En el hospital Del municipio de Guarnes Porque ellos Manifiestan Ingresar a un paro Ya que supuestamente Desde hace 3 meses No les estarían pagando Alrededor de 40 trabajadores Que estarían ya en planilla Estas informaciones Y mucho más Le vamos a estar brindando A través de la revista Así que ya Levántese de la camita Porque el clima Está agradable Está súper riquísimo Ay, ventecito Pero eso no quiere decir Que va a hacer frío Porque Santa Cruz Más tarde va a estar calor Va a haber Clínico Se lo aseguro Qué bueno Gracias Lluisa En cualquier momento Vamos a retornar Con usted Para la mejor información Que tiene todos los días Exactamente Muchas gracias Lluisa Pero quien más Tiene informaciones Acá en la revista Al día Porque es momento De presentarle Toda la información Completa Para usted Nuestro titular Dieron de alta A cuatro de las ocho personas Que resultaron heridas En el accidente registrado En la carretera Guarnes La mañana Desde el lunes De las cuatro víctimas Una fue trasladada A la ciudad Debido a una serie De fracturas Que presenta Mientras que las otras tres Reciben atención médica En una clínica privada De Guarnes La dirección nacional De aeronáutica civil Notificó a la empresa La Mía Para poder acceder A su documentación Y determinar Si podía operar en Bolivia Mientras tanto Trabajadores del sindicato De Asana Brindaron su apoyo total A Celia Castedo A quien se le ha iniciado Un proceso Por haber aprobado El plan de vuelo Y piden Que se suspenda Temporalmente Al director regional De Asana Para poder evitar Que se entorpezca La investigación El hombre Que fue aprendido Por el asesinato De una joven En la zona de Bajío Confesó su crimen Le habría quitado La vida Después de golpearla Porque ella Se negó a tener Relaciones sexuales Con él Cuando salían De una fiesta De promoción El municipio De Santa Cruz Lanzó el plan Navidad Segura Donde en coordinación Con diferentes instituciones Realizarán controles Minuciosos En los diferentes Centros de abastecimiento Más de 300 Funcionarios municipales Efectuarán Diferentes trabajos Como intervención En el área De control De calidad de productos De tráfico Y transporte Además de espacios públicos 16 toneladas De alimento No perecederos Como arroz Frijol Azúcar Aceite Fueron enviados Por la gobernación A dos municipios Lagunillas Donde sufren Tras el desborde Del río Que causó La pérdida De sus plantaciones Y acharagua Zona Que continúa Afectada Por la sequía Bien, hoy martes El doctor Set de justicia Y vamos a retomar Hoy en el día En la mañana Con 11 minutos Arrancamos Nuestro bloque De información Vamos a hablar De una triste noticia Porque un hombre Perdió la vida Y otro quedó Gravemente herido Luego de que Estos chocaron En su motocicleta Contra el cordón Este hecho sucedió En la avenida San Aurelio Dos personas Circulaban a bordo De una motocicleta Aparentemente En exceso de velocidad Por la avenida San Aurelio Entre quinto Y sexto anillo De repente El conductor Pierde el control Y colisiona Contra el cordón Ambos resultaron Gravemente heridos Nos pasaron Pues uno Y nosotros Más bien que nos esquivamos Igual veníamos Delante de ellos Y así se vinieron A todos Y queríamos Nosotros alcanzarlos Igual a velocidad Pero no los vimos Pues ya cuando aquí Nomás ya los vimos tirados Venían exceso de velocidad Venían Estaban borrachos Porque la moto La tenían así Camalaqueana ¿Cuántas personas eran? Dos personas Lamentablemente Uno de ellos Perdió la vida Camino al hospital En primera instancia Se auxiliaron Ambos Ambos heridos Con signos vitales A la clínica Barta Solo han colocado Pías Por eso Les vamos a dar Aquí Al hospital En el transcurso del camino Ya eso ya Ya fallecido Eso es lo que indica El médico Tránsito del plan 3000 Realizará las investigaciones Pertinentes Para determinar Con exactitud Que habría ocurrido Si esto se encontraba Bajo los efectos Del alcohol Presumiblemente Los mismos No utilizarían El gasto De seguridad Que es muy importante Para este tipo De accidentes Eso no se puede Determinar Ya el personal Correspondiente De la división De accidentes De tránsito Dará mayor Información Sobre lo suscitado El cuerpo De la víctima Fue llevado A la morgue Inicial De la pampa De la isla Donde les realizarán La autopsia De ley Para determinar Las causas De la muerte Bien hablamos De otro Hecho similar Una persona Quedó gravemente Herida Luego de Colisionar Su moto Contra una Camioneta Aparentemente El conductor De la motocicleta Excedía la velocidad El hecho Ocurrió Entre el quinto Y sexto Anillo De la avenida Radial 10 Según el conductor De la camioneta La moto Excedía la velocidad Y se le cruzó Cuando este Intentaba Girar a la izquierda Yo estaba Viniendo por este lado El amigo Como estaba Viniendo a toda velocidad Se me ha chocado Y se ha caído En esta parte De la esquina Se le cruzó Me cruzó Él estaba corriendo Y yo estaba Queriendo doblar Aquí a la izquierda Y él se me cruzó Y por eso Que el retrovisor No me dio tiempo A frenar El conductor De la moto Resultó gravemente Herido El mismo Fue auxiliado Por paraméticos De cisme Yo me percaté Al fijarme Por mi retrovisor Y él No frenó Entonces Ahí es lo donde Me ha dado Él venía solo Él venía solo En la moto En las próximas horas El organismo operativo De tránsito Realizará las investigaciones Correspondientes Para determinar Responsabilidades Hablamos ahora De una denuncia Por diligencia médica Que está siendo Investigada Por la policía De un bebé De apenas De 10 días De nacido Que ingresó De emergencia Al hospital Virgen de Fátima Y luego De media hora De ser atendido Por médico Fue entregado A su madre Sin vida Aproximadamente A las 6 y 30 De la tarde De este lunes Una joven madre Llevó a su bebé Recién nacido Al centro de salud Virgen de Fátima Ya que este Se encontraba Vomitando A los pocos minutos Una enfermera Le entrega a su hijo Ya sin vida Ella se había entrado A bañar Y cuando sale El bebé estaba vomitando Y ella lo paró Lo golpeó En la espaldita Y el bebé Seguía vomitando Lo alzó al bebé Y se vino acá Se vino al centro médico Lo metió aquí Lo metió acá Las enfermeras lo agarran Se lo meten Media hora adentro Y cuando a rato salen Le dicen No se puede hacer nada Con su bebé Ya está muerto Le dicen Y se lo entregan al bebé Y se lo entregan muerto Y ella se lo llevó Al bebé muerto ¿Cómo se lo van a entregar A un bebé muerto? Lo que llama la atención Es que en el libro Del centro médico No aparece registrado Que el bebé Habría un deseado de emergencia Las enfermeras de turno No vienen Dicen que no van a venir El director ha dicho Que mañana va a venir Él y va a dar su versión ¿Qué pasó? No hay el médico Quien la examina al bebé Nadie le presta auxilio Más que la enfermera No hay nada No hay ningún registro Ellos no han registrado nada De por qué entró el bebé De cómo estaba Y nada Solo el bebé falleció Y le dijeron Lléveselo al bebé Personal de homicidios De la fuerza especial De lucha contra el crimen Llegaron hasta el lugar Para recolectar evidencias E iniciar con las Investigaciones correspondientes Para determinar Si se trataría De una negligencia médica En otro tema Le contamos Que envían a Palma Sola Al autor confeso De la muerte De Ángela Rojas Rodríguez La joven Que fue estrangulada Y abusada sexualmente Juez determina Detención preventiva En la cárcel de Palma Sola Por el delito De feminicidio Para Ricardo Soria Velarde Joven quien había Estrangulado y violado A Ángela Rojas Rodríguez De 19 años Hecho ocurrido El pasado domingo En horas de la madrugada El juez ha determinado La detención preventiva Toda vez que Aquí yo y mi colega Más Islín Había solicitado Que se aplicara El procedimiento inmediato Toda vez que Concurría A la flagrancia Del delito De feminicidio Pero El juez No quiso Entrar al fondo Toda vez que No ha sido A petición Del ministerio público Soria confesó El crimen Luego de que Haya intentado Denunciar Que él y la víctima Habrían sido Atracados Primero Él cuenta Otra historia Que fue atracado Conjuntamente Con la víctima Y no sabía El paradero De la víctima Pero posteriormente Con las investigaciones Preliminares Que realizó La policía Se ha determinado Que fue él El autor Y al verse Ya sorprendido Ya Es que él Confiesa La verdad Familiares Y amigos Velan el cuerpo De Ángela Rojas En su domicilio Y se espera Que en el transcurso Del día Le den El último adiós Seis de la mañana Con diecisiete minutos Vamos a cambiar De información Y vamos a tocar El tema Que a usted Le gusta El tema Es Befarándula Porque las tres Ciudadelas Ya tienen Su reina Del carnaval Dos mil diecisiete A las afueras De la iglesia De la surdela Del plan Tres mil Presentaron A la nueva reina Del carnaval Dos mil diecisiete De las tres Populosas zonas Si de así Yo soy Sarita Redondo Castillo Y le estoy Representando A las tres Ciudadelas Y estoy muy Muy emocionada Y agradecida A la fexi Y a mi comparsa Que se llama Los pobres Y famosos ¿Qué le dice Usted a todos Los carnavaleros De las tres Ciudadelas? Que hoy va a haber Que este Que al año Va a haber Mucha alegría Desfilaron Junto a sus Reinas Y sus Tradiciones Estanzas Fueron el toque Principal Para iniciar El carnaval Haciendo presente En todas las Actividades Que se vayan A hacer En nuestra Ciudadela Y la soberana De la villa Se encuentra presente ¿Cómo van a Dendretar Ustedes El carnaval Dos mil diecisiete Pues este carnaval Dos mil diecisiete Lo vamos a vivir Al máximo Y va a ser Un carnaval Inolvidable ¿Qué le promete A todos los carnavaleros De su comparsa? Bueno, darle Lo mejor de mí Bueno, mi nombre Es Naomi Gutiérrez Y soy reina De la comparsa En decisos De la villa Primera de mayo Finalizaron Con juegos artificiales Y con tres carretones Juntos a sus soberanas A la luz De la luna Yo quiero hablarte Con el Bien, y seguimos Hablando de carnaval El presidente De la ACC Posicionó A un nuevo integrante Para esta institución Y Pamela La reina del carnaval Cruceño Estuvo junto a su comparsa Disfrutando de esta posición Pamela Justiniano Estuvo presente En la posición De Jorge Landívar Como nuevo integrante Del directorio De la ACC Acompañándolo A este gran hombre Hombre Una persona carnavalera Una persona Que disfruta Del carnaval Que ha aportado Mucho al carnaval Cruceño Y bueno Nosotros como Reina del carnaval Y con los chavacos Presente Las damas chavacas Esta semana Estarán con el armado De su árbol navideño Por supuesto También he estado En el oncológico Visitando niños Y vamos a hacer Una campaña De regalos Para donar Para todos los niños De la calle De hogar Que necesitan Eso lo vamos a Coordinar Junto con los chavacos Para hacer una campaña Bien bonita Me encantaría Que estés En la cena navideña Junto a los chavacos Junto a la prensa También vamos a hacer Una cena navideña Para todos mis amigos De la prensa Que me han estado Acompañando Durante todo este tiempo Por supuesto Tienen que estar Ahí presentes Para las fiestas navideñas Continuarán con las ayudas sociales Y estarán recordando regalos Para los niños De la calle Bueno y así De esta manera Nosotros queremos hacerle Recuerdo que usted Es el principal protagonista De nuestra campaña Triple A Ayudando con amor Y acción Son cinco bares de niños Que nosotros queremos ayudar Por supuesto Con mucho amor Con mucha voluntad ¿Qué es lo que necesitamos Alex? Bien Necesitamos que usted Traiga toda su colaboración Traiga hasta aquí Hasta los estudios De la red Bolivisión Estamos en el segundo anillo Y venía tres pasos al frente En el segundo anillo Frente al parque urbano Juguetes usados Pero en buen estado Ropa también En buen estado Alimentos no perecederos También otros tipos de cosas Como pañales Medicamentos Son varios hogares Lo que la red Bolivisión Está ayudando Con mucho cariño Porque eso es la navidad Es entregar al otro Lo que uno tiene No lo que sobra Ojo Hay que tener cuidado Con eso Material de construcción También algunos hogares Están queriendo refaccionar Fufachadas Están queriendo también Construir Para ampliar El lugar donde se encuentran Entonces Todo lo que usted quiera Colaborar con mucho amor Será muy bien recibido Estamos al frente Del parque urbano Y estamos esperando Sus donaciones Yo decía Usted es el principal protagonista Porque sin su ayuda La verdad que no va a ser posible Esta campaña Entonces nos ponemos La camiseta de la triple A Y ayudamos con amor y acción Tal vez muchas personas Sí tienen la oportunidad De compartir Esa cena en familia De disfrutar Una rica cena Entonces Nosotros también Sin embargo La figura para otras familias Es muy distinta ¿No? Usted que está en casita Ahora en la mañana Tiene todavía 15 minutitos Antes de irse al trabajo Póngase ahí En casa A buscar Alguna prenda Que ya no utilicen los chicos Alguna prenda Que ya no utilicen El joven Que ya ahora está en la universidad Y lo dejó en la casa también Algún juguete en buen estado Algún medicamento Algún alimento no perecedero Tráigalo hasta la red Polivisión Tiene tiempo Le pregunto a la producción ¿Hasta qué fecha Tiene tiempo La gente llegar hasta el canal? El 23 Hay tiempo Pero no lo deje para mañana Claro No deje para mañana Lo que puedes hacer hoy Además nosotros vamos a estar Recorriendo las calles De Santa Cruz Así que si logran Identificarnos Hazle eso Desde la campaña triple A Con muchísimo gusto Ayúdenos Bien ahí está señores La campaña de Polivisión triple A Usted está invitado A participar con nosotros Muy bien Desde el centro de comunicaciones Y aquí va a dar la salud a Luis Santa María Con el pronóstico para Bolivia Trae de ustedes de la mano de Nivea La marca número uno En protección solar Bueno Como podemos ver en ese satélite En esas últimas 24 horas En Bolivia Se han visto bastantes nubes En el cielo Pero bueno No se han visto Muchas precipitaciones En las regiones de baja altitud Mayormente cerca De las regiones de alta altitud Como en La Paz Es donde se va a tener Un día tormentoso La temperatura va a llegar A los 12 grados Pero otra vez Esas tormentas Van a ser mayormente aisladas Y para la ciudad de Cochabamba Tormentas aisladas intermitentes También con la temperatura más alta Acercándose a los 25 grados Moviéndonos alrededor de Bolivia La temperatura llegará a 18 grados En Ururo 12 para la ciudad de La Paz 13 grados Va a ser la temperatura más alta Para la ciudad de Potosí Esperen tormentas mayormente aisladas Un poco más hacia el sur En la ciudad de Zucra La temperatura llegará a 21 Medios 20 grados Para Valle Grande También para la ciudad de Tarija Esperen tormentas mayormente aisladas Moviéndonos hacia el norte La temperatura va a llegar a 32 grados 25 para Cochabamba 29 va a ser la temperatura más alta Para la ciudad de Covija Esperen tormentas mayormente aisladas En la ciudad de Santa Cruz La temperatura va a llegar a los bajos 30 Bajos 30 también para San Ignacio Ustedes en Puerto Suárez La temperatura llegará a 34 grados Esperen una tarde mayormente nublada Y tormentosa Y bueno, con su pronóstico Extendido para la ciudad de La Paz El miércoles Y una tarde parcialmente nublada La segunda mitad de la semana laboral Será un poco más templada Las temperaturas ascendiendo Hasta los 15 grados En instantes El sindicato de trabajadores de Asana Se declaró en emergencia En apoyo a la funcionaria Celia Castedo Investigada por la Fiscalía Por el delito de incumplimiento de deberes Entre otros relacionados al plan de vuelo De la empresa aérea Lamia Corporation Piden una investigación transparente e imparcial En instantes en al día En instantes Los agentes de la policía manejan la hipótesis Que por imprudencia de uno de los conductores Se habría producido el accidente de tránsito en Guarnes Que dejó como resultado ocho personas heridas De las cuales cuatro ya fueron dadas de alta En instantes en al día Lo invitamos a que nos acompañe En nuestro segundo bloque informativo Y esta vez le hablamos que cinco personas Resultaron heridas en un accidente de tránsito Que ocurrió en el cuarto anillo Y avenida Roca y Coronado En estas condiciones Terminó este camión Que transportaba productos alimenticios Luego que fue impactado Por un micro de la línea 53 Aparentemente uno de los conductores Se pasó el semáforo en rojo Lamentablemente por la imprudencia de los conductores Al tratar de vencerse un semáforo Producto de este hecho Hay tres personas lesionadas Entre ellos un niño menor de edad Pero que no se visten en gravedad Pero fueron inmediatamente evacuados Ya a los centros médicos La imprudencia del camión Tal parece porque Ha tratado de vencer la luz amarilla Y ha colisionado con el micro El accidente dejó daños materiales de consideración Los motorizados fueron derivados A dependencias de tránsito El semáforo verde estaba yo Y él ya confía también que me va a ganar Entonces, sí, nada más Fue muy fuerte el golpe Claro, claro Es que no me ha dado tiempo ¿Qué vehículo estaba manejando? El micro ¿Tenía pasajeros? Sí ¿Tenía personas heridas? Tres tenían, pero no sé Se han ido, no es como Asimismo, los conductores de ambos vehículos Serán sujetos a investigaciones Por personal de tránsito Y por otro lado Vamos a cambiar de información Un incendio consumió las instalaciones De un conocido restaurante En el municipio de Porongo El siniestro consumió todo Y no dejó nada a salvo Uno de los vecinos de la zona Se percató del incendio Cuando salían las llamas Por una de las ventanas No, ¿sabe qué? La señora estaba dando vueltas Y vio el humo que salía Pero no pensó Pensó que era la vecina Que estaba quemando basura ¿No? Entonces cuando ya Los peladitos vieron Corrieron Y se está riendo la casa Y fueron avisadas A la alcaldía Porque el licenciado Trabaja aquí en la alcaldía Porongo Y le estaba en una reunión Y se fueron toditos Los peladitos Fueron avisar a la alcaldía Y de allá se han venido todos Y ahí en eso El señor El gordito Abrió la puerta Y ahí se cayó el pecho Y todo Estamos ahora En plena etapa De investigación Vamos a pasar A la oficina Que corresponde Para que Verifique La magnitud del hecho Y si hay responsables Vamos a verificar eso El reconocido Restaurante De nombre Achachairú Se encuentra ubicado Al frente de la plaza Principal de Porongo Hasta el lugar Llegó su propietario Quien presume Que el fuego Fue provocado Son casas antiguas Son casas de chuchillo Y adobe Entonces Con un incendio Se cae Se colapsa Digamos Ahora En el tema Mobiliar Algunas mesas Sillas Freezer Mostradores Varias cosas ¿Cuánto estima Usted asciende A la feria La verdad que es prematuro No sabría decirles Digamos todavía Vamos a ver Pero Se ha perdido grande De grandes cosas Por su lado La policía De la jurisdicción De la guardia Investiga Las causas Del incendio De las 8 personas Que resultaron heridas En un accidente De tránsito Registrado en la carretera Al Guarnes 4 ya han sido Dados de alta Sin embargo Sin embargo Las investigaciones Continúan Y según el test De alcoholemia Han certificado Que ambos conductores Estaban sobrios 4 personas Ya fueron dadas De alta Al presentar solamente Golpes leves 3 se encuentran En una clínica privada En Guarnes Para observación Médica Y una Fue trasladada Hasta Santa Cruz De la sierra Por presentar Una fractura En su cuadro clínico A promediar Desde las 7 de la mañana Llegan accidentados De tránsito Santa Cruz Guarnes Tenemos 5 pacientes Acá en el hospital A lo cual Son 3 mujeres Y son 2 varones Uno de los varones Que tiene fractura ¿No? Fractura a nivel Del brazo Del húmero Recordemos Que fueron 8 Las personas Que resultaron heridas En este accidente De tránsito Registrado En la carretera Al norte Donde un trunfo De transporte público Aparentemente Al invadir carril Impactó En la parte trasera De una chata Producto del impacto Colisiona Posteriormente Con otro motorizado De carga La ISO Venía fuerte Invadió carril Y le dio El camioncito De esta moto Que estaban heridos La movilidad La ISO Estaba herido Hay pues Negligencia De los choferes A veces Yo no sé Que hace La guardia carretera Que no No supervisa La velocidad Que uno infringe Ahí en la carretera Y a veces No les importa Nada Y tienen que tomar En cuenta Que están jugando Con la vida humana Por supuesto Que si exijo Mayor control Porque finalmente Uno como ciudadano También cumple Con sus obligaciones Entonces yo no sé Que es lo que espera La policía Para actuar Como siempre Creo se están durmiendo En sus laureles Hoy día ha sido Un pariente mío Mañana puede ser Cualquiera de ustedes Yo misma Entonces Que vamos a hacer Que acciones Van a tomar Es necesario Que ya se ponga Un alto A todo esto El órgano operativo De tránsito En su primer informe Manifestó Que ninguno De los conductores Estaría bajo Influencias alcohólicas La hipótesis Que se maneja Hasta el momento Es que sería Por supuesta Imprudencia Del conductor Del trufi Las investigaciones Continúan Su curso Tenemos más información Porque continúan Investigando Sobre el accidente Aéreo De la empresa Lamia Mientras tanto Los trabajadores De Asana Se declaran En emergencia Brindar nuestro apoyo Incondicional Solidario Y moral A la compañera Y oficial De Aro Ais Señora Celia Castedo Monasterio Segundo Sugerimos Al ministro De obras Públicas Considerar La suspensión Inmediata Del director Regional De la unidad Administrativa Desconcentrada Sana Santa Cruz U Adás Para no entorpecer U obstruir Las investigaciones A ser realizadas Así como también Por atentar Contra el prestigio De la institución Son dos De los cuatro votos Resueltos En la asamblea Magna Realizada por el Sindicato De Trabajadores De Asana Quienes también Pidieron que toda Investigación Se realice En función A la reglamentación Aeronáutica Boliviana Vigente Aseguran que La denuncia En contra De la funcionaria De Asana Es muy apresurada Antes de iniciar El vuelo El piloto Al mando Debe familiarizarse Con toda la información Disponible Apropiada Al vuelo Proyectado En el inciso B Cuando el vuelo Proyectado Salga de las inmediaciones De un aeródromo Y para todos Los vuelos IFR Estas medidas Deben comprender El estudio Minucioso D Dos puntos Informe Metrológico Y pronóstico Metrológico De actualidad De que se disponga Dos Cálculo Cálculo De combustible Necesario Número Tres Preparación Del plan A seguir En caso De no poder Completarse El vuelo Proyectado Número Cuatro Longitudes De pista De los aeródromos A ser utilizado Y la información De la distancia De despegue Y aterrizaje Requerida Es parte del manual Del vuelo Aprobado Asimismo Aseguraron Que la denunciada No tenía la facultad De aceptar O rechazar El plan De vuelo Este es el informe Técnico De la regional Asana Santa Cruz Donde manifiesta Que de acuerdo Al RAP 95, 91 Y 99 No especifica Claramente De que Es responsabilidad De la oficial De Aero De aceptar De aceptar O rechazar O no dejar Salir un vuelo La reglamentación Aeronáutica Boliviana No la hace Asana Es Potestad De quien De la dirección General De aeronáutica Civil Ella es la encargada De fiscalizar Y supervisar Que los operadores Aéreos Cumplan Con las normas Y reglamento Sobre seguridad Y protección De la aviación Civil Así como El manejo De mercancías Peligrosas Ante lo ocurrido El sindicato De trabajadores De Asana Se declaró En estado De emergencia Aseguran Que se sienten Indefensos Seguramente Por cuidar Un cargo Político Que ellos Arremeten Contra el más débil Y en esta Oportunidad Lo han hecho Con el trabajador Asimismo Se dio a conocer A través de un medio De comunicación Del vecino País Brasil Que en las últimas horas La denunciada Seria Castedo Pidió información De refugio En las oficinas Del Ministerio Público Brasilero Ella fue suspendida De sus funciones Para no entorpecer Las investigaciones Seguida la mañana En 36 minutos En el mismo tema Le contamos Que la dirección De Aeronáutica Civil Llegó Hasta las oficinas De la empresa Lamia Para entregar Una notificación Esto para investigar Si tenía licencia Para operar En este país El abogado René Ríos En representación De la dirección Aeronáutica Civil Llegó hasta las oficinas De la empresa La mía Para notificarlos Y se extrajeron Dos cajas Con documentación Muy importante Una carta Sencilla Una comunicación Formal Simplemente Nada específico Es de las instituciones Que están solicitando Información Instituciones del gobierno En este caso Nosotros simplemente Somos funcionarios Que venimos a gestionar Las notificaciones Nada más Mayor información No se les puede No No sabría decir eso Desconozco plenamente ¿Visitar alguna otra oficina Quizás? En el transcurso De toda esta investigación Claro, ¿no? Son varias instituciones Que están participando En este caso ¿A quién han notificado? ¿En la mía? A la mía simplemente En general Señores, la mía No específicamente Documentos que se requieren Que las autoridades Han visto pertinentes Que se solicite Y ellos ya Ya las van a ir presentando Son más documentos Relacionados a la conformación De la empresa Representación legal Ese tipo de situaciones Asimismo Llegó la esposa E hijo de Fernando Goitia Para pedir a la empresa Intecnización Para la familia Disculpen En serio Todavía no podemos decir Nada ¿Qué es el tema De los procesos Que se dicen En contra de la empresa? Eso sí que no sabemos Disculpen ¿Qué es el tema De la investigación? ¿Por qué no puedo Alarmar? Por ti Simplemente Hay que hacer la visita acá Las investigaciones Continuarán Ya que los familiares De los fallecidos Exigen que la justicia Siga interviniendo Recordemos que la MIA Tiene su licencia De funcionamiento En suspensión Bien Y a esta hora De la mañana Es momento De revisar Información deportiva Vamos a hablar Justamente De Bolívar Que una lesión En la rodilla izquierda Aleja A Leandro Maygua Del resto del campeonato Los celestes No se confían Peñal San José Y compañía Saben que dependen Exclusivamente De sus posibilidades Y hoy más que nunca Esos tres puntos De ventaja Pueden ser determinantes Para obtener El campeonato apertura En ningún momento Pensamos que Se nos va a escapar Esto Pero Como te digo Vamos partido a partido La palabra fracaso La verdad Que no me gusta Sería algo Que no está en la mente Nuestra Yo creo Más que nada Por lo que estamos Haciendo dentro De la cancha El día a día El entrenamiento La verdad Que es el equipo Que está jugando mejor Yo creo Y creo que lo merecemos Eso sí Con cuatro fechas Por disputarse Confianza Para nada Son cuatro finales Para nosotros Sabemos que Se van a jugar Como tal Bueno Y tenemos que Estar a la altura Sabemos que No podemos fallar Que tenemos que ir Partido tras partido El rival Viene golpeado Además Sin entrenador En Tembladerani Saben que eso Lo hace más complicado El partido anterior Nos ganó ya De local Pero Nosotros También nos hacemos Muy fuerte Acá en La Paz Tenemos que Estar tranquilos Estar bien paraditos Y Bueno Y salir con todo Que la verdad Que tenemos que Ganar si así Entre tanto El cuerpo médico De Bolívar Confirmó Que Leandro Maygua Se perderá El resto del campeonato Esto debido a una lesión En la rodilla izquierda Bien Y en este caso El técnico De Die Strong Es Cesar Fariasti De equipo completo Para enfrentar A Petroler Con 12 puntos En disputa Los Gualdi Negros Entienden Que nada está definido Aunque para eso Un traspié De Bolívar Caería bien En Achumani Para que Estamos muy entusiasmados Con salir campeón Así que bueno Nada Esperando que Que se caiga El de arriba Para nosotros Estamos ahí Estamos ahí Al acecho Nosotros Vamos a salir A ganar Los cuatro partidos Que quedan Así que bueno También disfrutando Un poco Hablar de cansancio Para nada Y las rotaciones También están dando resultado ¿Hay cansancio? No, estamos bien Estamos muy bien Estamos contentos Seguimos sumando Eso es importante Has visto el calendario ¿Qué te dicen? Importante Importante Porque va a haber Un cierre Muy bonito Muy espectacular Así que vamos a seguir Trabajando De la misma manera Pensando en ese objetivo Ya mirando el partido Con Petrolero El cuerpo técnico Podrá echar mano De todo su potencial Incluido Diego Bayar Respecto al viaje A Yacuiba Viajamos el día Miércoles A Cochabamba Dormimos ahí Y el mismo día Del partido En la mañana Nos vamos a Yacuiba Para jugar el partido En la tarde Y regresar al día siguiente Así El tigre Post victoria Con Real Potosí Retornó a la paz Los gualdinegros Todavía Se aferran a sus posibilidades Y le voy a dar la bienvenida Al profesor Eloy Céspede Quien es el organizador De la tercera Hava Media Maratón Al Santuario de Cotoca Nos va a enviar La información Y la invitación También De quienes pueden participar Profe Buenos días En esta tremenda Maratón Diría yo Buenos días Muy agradecido Por la invitación Quiero indicar Que es la Número 36 La carrera Que se realiza O sea Desde 1980 Hemos organizado Esta carrera Todos los años En homenaje A la Virgen de Cotoca Quiero indicar De que Las inscripciones Todavía Están abiertas En la calle La Paz Donde La dirección Departamental De educación Donde era Antes Se educa Las categorías Son Damas mayores Varones También Señor Damas mayores Categoría estudiantil Damas mayores Aficionados Donde participan Mucha gente Por primera vez En la categoría Que nos pedían Muchos super senior De 50 años adelante Y una categoría De silla de rueda La especial La carrera Parte De la catedral El día de mañana Ahora 7 En punto El recorrido Es ¿Cuál es el recorrido? El recorrido Empieza En la catedral Siguiendo por la calle Sucre Melchor Pinto Hasta tomar La carretera Cotoca Y concluye Al frente De la alcaldía Municipal ¿Cuántos kilómetros Son de recorrido Profe? 21 198 21 kilómetros 298 Es el medio maratón Está medido exactamente Y todos los atletas Que participan A nivel nacional Vienen algunos A hacer marca Para participar En algunos eventos Internacionales Claro que sí Profe Usted tiene mucha trayectoria ¿No? Es la 36 Ava y media versión Esta maratón Los deportistas Los atletas Las personas Que van a participar Tienen que estar Bien preparadas ¿No? Sí Es una carrera Muy especial Diferente A la que corren Últimamente De 5 8 10 Hasta 15 kilómetros Los atletas Tienen que prepararse Muy específicamente Para esta carrera Hay atletas Que participan Por devoción A la virgen Pero nosotros Tenemos mucha paciencia Con toda la gente Que participa Porque Ellos quieren participar Y nosotros Desde luego Lo único que pedimos Es que tengan buena salud Para participar En esta carrera Lo demás Ya corre Por su cuenta Pero también Hay premios Los trofeos También son importantes Claro Hay premios Y aparte De estos premios Tenemos nosotros En económico Para cada deportista De las diferentes categorías O sea Se les da Por decir En las categorías Mayores 1500 bolivianos A segundos 1200 1000 bolivianos Al tercero Y así En todas las otras categorías Entonces Para incentivar La participación De los atletas Nosotros Queremos indicar Que las inscripciones Hoy Desde las 9 de la mañana Hasta las 19 Van a estar abiertos En horario continuo Las inscripciones Tienen un costo Pero es un costo bajo ¿De cuánto estamos hablando? Solamente pagan Los estudiantes 5 bolivianos Y la demás categoría 10 bolivianos Que bien Entonces La invitación Está hecha Para que usted También participe Si tiene las condiciones La preparación Es muy importante Y también Los seguros de emergencia Que van a tener ese día Ya que es un Un recorrido Bastante largo De eso No tienen que preocuparse Los atletas Porque la UDABOL Y la Ecológica Con todo su personal médico Nos están colaborando Para esta carrera Y también Hay avituallamiento En todo el camino O sea que si hace calor No van a sufrir De hidratación Bien Entonces Ya lo saben Nosotros nos vamos a preparar Para el año Ya no nos da tiempo Pero bueno Lo importante Es poder incentivar También al deporte Y su participación Gracias profe Por acompañarnos Muchas gracias Muchas gracias Las otras continuamos ¿Con más? Esas situaciones Obviamente que iban a provocar Alguna sanción Para el piloto Pero yo veo Cada vez que hay Una participación Si se quiere El código penal Establece Que las personas jurídicas También cometen delitos En este caso Tiene que responder La empresa ¿No? Es lamentable Hablar de esto ¿No? Así de que Un hecho tan Tan grave Bueno Ahora se tiene que sancionar ¿Pero por qué se tiene que sancionar? Para evitar que futuros hechos Se vuelvan a suscitar Y en este caso Yo veo que la empresa Toda Ya participa Porque alguien En Colombia Informa Según lo señalado Por los agentes Gubernamentales De Colombia Que se presentaron Y demostraron De que el avión Saldría de Cobija Entonces Colombia Acepta Ese vuelo Por la cantidad De kilómetros Si se quiere Ahorrados Entre Santa Cruz Y Cobija Entonces le daría Un vuelo Ahí Para abastecer Iría con el suficiente Volumen ¿No? Entonces Este Me parece Si de que En lo nacional Está muy tibio Si usted quiere Porque Solo se está Investigando Incumplimiento De deberes ¿Usted cree Que podría haber Quizás Una investigación Por homicidio En este caso? A ver Del hecho Que se suscitó La muerte De 71 personas Entonces Volar Al margen De la cantidad De gasolina Necesaria Establecida Según Código Aeronáutico Produjo La muerte De esta persona De esta persona Pareciera Que sí Entonces Ese es el Hecho Que se tiene Que investigar Por ejemplo Al yo ingresar A su domicilio Sin una autorización Suya Estoy cometiendo El delito De allanamiento Exactamente Pero si yo Pero si yo ingreso A men De allanar Su casa Y le provoco La muerte Me va a Investigar Por allanamiento Y no Por asesinato Hubo homicidio No Tenemos que ver Todos los hechos Que se han suscitado A raíz De esta situación Y yo veo Que el incumplimiento De deberes Que el otro Es por Afectación Al transporte Público Se tiene noticias Ya de que Quien pareciera Que tendría Alguna participación Ya no está En el país Está pidiendo Asilo En el Brasil Es lamentable Algún familiar De uno de los fallecidos Decía Yo no quiero Que la justicia Boliviana Investigue Eso es terrible Me comprende No hay La confianza En el Estado Boliviano Ahora Otro tema A verificar Es la indemnización ¿Quién indemnizaría Este hecho Doctor? Tendría que ser La empresa O el gobierno Tendría que ser La empresa Por un lado En virtud Que es la causante Del hecho Pero entiendo Que la aseguradora Podría no Tener la obligación De cancelar El dinero En virtud Que Habría habido Alguna Negligencia En el volar Al filo De la navaja Y entonces Hay la coparticipación También del Estado Boliviano Al permitir Que este avión Saliera Que no debieron De hacerlo Obviamente Alguien debió Haberle dicho Oiga Usted no le da Usted va a viajar Acací Con la gasolina Entonces Decirle No, no puede viajar O usted baja En algún otro sitio O usted no va a viajar En fin Entonces El Estado Al omitir A través de su funcionario Esa verificación Ese control Porque él es el Llamado por ley A controlar Entonces Si la empresa No tiene el dinero Suficiente El Estado Va a tener que cancelar Y ahí usted va a tener Un club deportivo Que le va a decir Ey Mi equipo valía Tanto Mis tantos jugadores Fulano tenía Un valor de tanto Mengano tenía Un valor de tanto Que se suma tanto Ahí va a venir La familia Y va a decir Ey Mi esposo Mi hijo Era el que me mantenía Entonces Me vas a pagar Algún perito Internacional Habla de una suma Al promedio De 250 millones De dólares Pero la empresa Tenía un seguro Creo que de 25 millones Que no da ni para Comenzar Perfecto doctor Vemos algunas Declaraciones De los sobrevivientes En este caso De Erwin Tumiri Y también De Jimena Suárez Que dice De que desde un principio Se sabía De que no podían Ellos volar Que la gasolina No iba a abastecer Y que tenían que bajar En Bogotá ¿Qué opina sobre este caso? Que ellos Imprudentemente Salieron de esa manera? Claro Ahí hay que ver Quien era el que comandaba El vuelo Porque El señor Tumiri Y la señora Señorita Jimena Me parece Que no toman decisiones En un vuelo Atienden a los pasajeros En las necesidades Del pasajero Son el contacto directo Con el pasajero Es como El que sirve la comida Atender algún pedido Etcétera Pero determinar Políticas De vuelo No eran de parte De ellos Sino de la gente De la cabina De la gente De la empresa El señor Erwin Era técnico El que revisaba El avión Claro Entonces Si se quiere En este caso Es muy rico En indicios Probatorios Está el plan De vuelo Está La conversación Con la torre De control La información De la autonomía De vuelo Del vehículo La distancia Usted Va a Contrastar Esto La distancia Con la autonomía Va a tener Un resultado Entonces Situaciones Como la que En Colombia Se afirmó Que salía De cobija Etcétera ¿No? Entonces Finalmente Se puede decir Que se tienen Grandes luces Al respecto Pero la palabra Final Lo a ser Cuando haya El informe Técnico Que se está Entiendo Ya Evaluando En La Empresa Fabricante Del vehículo Que está En Inglaterra Entiendo Que en unos Seis meses Saldría Esa Información Técnica Y terminará Con categoría Que fue lo que Pasó En base A las cajas De A las cajas Negra Etcétera Perfecto Doctor Muchísimas gracias La verdad Que es un tema Bastante amplio Y de que no Termina aquí Vamos a Seguir la Investigación Correspondiente Y vamos a Estar también Teniéndolo Como invitado Gracias Nosotros continuamos Con más Acá en la Revista Alía Nicole Alrededor de 30 comunales Son los que se Encuentran realizando Un bloqueo A la altura Del kilómetro 18 Zona Norte Paitití 2 Perteneciente A lo que es El municipio De Guarnes Vamos Nosotros En estos momentos A hablar Con uno De los dirigentes El señor Carmelo Quien nos va A dar También Más detalles El motivo De este bloqueo Muy buenos días Muy buenos días A la audiencia Aclarar que este Es una toma Ya de decisión Que venimos Ya hace seis meses Con la demanda De los defensivos Del río Piraí En la zona Del distrito 2 Que comprende Paitití Y la organización Valle Sánchez Nosotros Hemos invitado Consecutivamente A la A la gobernación A CEARP Al municipio Para que nos atiendan Cansado de esta situación Una comisión Se trasladó Hasta La Paz En el cual Caso contrario Nos dijeron Que no tenían competencia Y el día de hoy Ya Hemos dejado Una documentación En el ministerio De la presidencia Cansado de esta situación Los vecinos Hemos salido A la calle Exigimos Al gobernador Que baje Y nos dé solución Ya que El subgobernador Bajó Y se nos hizo La burla A nosotros ¿Qué les dijo? Nos dijo Que no sabían De las reuniones Que nosotros Lo habíamos invitado Siendo que Habíamos hecho Una marcha pacífica A la subgobernación Hablamos con él Y él nunca Se nos hizo presente ¿A qué otras autoridades También están solicitando esto? Nosotros Pedimos Que bajen El presidente Del CEARP Y al gobernador Para que nos dé solución Este bloqueo Va a ser Indefinido Hasta el día de mañana Si no baja el gobernador En caso de que El día de mañana No haya algún diálogo O alguna solución Al respecto de esto ¿Qué pasará Una vez llegado mañana? El día de mañana Nosotros vamos a seguir Con el bloqueo No vamos a levantar Así que nosotros Le pedimos que bajen Que bajen Y no den la solución Pronta Porque la gente Ya está bastante cansada ¿Qué perjudica todo esto? Una lluvia De dos horas El río Se nos está A 80 metros Donde nosotros vivimos Muchas gracias Señor Carmelo Nicole Este es el panorama Que en estos momentos Estamos mostrando Desde el kilómetro 18 Del Paititi 2 Ellos han informado Como usted lo acaba De escuchar De que es un bloqueo Indefinido Hasta que la solución Hasta que las autoridades Pertinentes Y no les den Ninguna solución Debido a lo que Ellos están solicitando Nicole También vemos Que ya están Los camiones Perjudicados Los que transitan Todos los días Hacia la carretera Al norte Si podemos también Conversar Con algunos conductores Que se ven perjudicados A esta hora de la mañana Donde tienen que llevar Su mercadería Sus productos Tal vez Hasta la ciudad De Santa Cruz Y otros dirigirse Hasta la zona norte Perdón Vamos a ver Si podemos conversar También Porque sin duda Este es el panorama Que se vive A esta hora de la mañana Claro Si tiene acceso Por favor Vamos a tratar De comenzar En estos momentos Con ellos Muy buenos días Señor Están bloqueando Exigiendo ellos De que Los trajeros Prácticamente Pongan unos defensivos Para evitar Lo que es el tema Del ingreso Del agua A la vivienda Ustedes son los perjudicados En este caso Claro Nosotros nos perjudicamos O sea Nosotros no tenemos Nada que ver aquí ¿De dónde viene Y hacia dónde va? De Montero A Santa Cruz Ahora ¿Cómo piensas salir de aquí? Esperar Para que dialoguen Que levanten ellos Están escuchando Nicol Aquí algunos de los conductores Muestran su molestia Vamos a conversar Con otro conductor Más por este lado De acá Señor muy buenos días ¿Qué le parece Todo este bloqueo En estos momentos? ¿Está perjudicándolo? Mucho Pues mucho está perjudicando ¿Cómo ¿Cómo van a bloquear? ¿De dónde vienen Y hacia dónde se dirigían? Estamos yendo a A Guarayos Estamos yendo De Cochabamba ¿De Cochabamba? Sí Muchas gracias señor Nicol ya lo está escuchando Hay personas que vienen Desde lejos Y se han tomado Con esta sorpresa Del bloqueo Y van a tener que esperar Solamente hasta que haya Una solución Y eso ya está bien Nicol Están poniendo palos Están poniendo llantas En el otro lado Se ve que están empezando A discutir Algunos conductores Contra los dirigentes Que están realizando Los bloqueos Se puede observar Por este lado Por favor Las cámaras Vamos a escuchar un poco Cómo ya están empezando A discutir las personas Debido a este bloqueo Que está perjudicando ¿Qué es lo que hemos sabido? Estuviéramos pues No estuviéramos transitando Por acá ¿Por qué tanto se lea? Marrillo se levanta Solito ¿Cómo es perjudicado? ¿Por qué no dejan Trabajar ayer? ¿Por qué bloquean Toda la plaza? ¿No van a bloquear Toda la plaza? Si quieren hacerse escuchar Ahí está viendo Nicole Esta es la molestia De algunos vecinos Incluso con algunos conductores Bien, yo visa Le agradezco por la información Y esperemos que las autoridades Tomen cartas En el asunto Rápido Volvemos con usted En cualquier momento Nosotros continuamos con más Y vamos a conocer Los datos del tiempo A esta hora de la mañana Desde el Centro de Comunicaciones Y aquí voy a dar Les saluda Luis Santamaría Con el pronóstico Para Bolivia Trae de ustedes De la mano de Nivea La marca número uno En protección solar Bueno, como podemos ver En ese satélite En esas últimas 24 horas En Bolivia Se han visto bastantes nubes En el cielo Pero bueno No se han visto Muchas precipitaciones En las regiones De baja altitud Mayormente cerca De las regiones De alta altitud Como en La Paz Es donde se va a tener Un día tormentoso La temperatura va a llegar A los 12 grados Pero otra vez Esas tormentas Van a ser mayormente aisladas Y para la ciudad de Cochabamba 32 grados 25 para Cochabamba 29 va a ser la temperatura Más alta Para la ciudad de Covija Esperen tormentas Mayormente aisladas En la ciudad de Santa Cruz La temperatura va a llegar A los bajos 30 Bajos 30 también Para San Ignacio Ustedes en Puerto Suárez La temperatura llegará A 34 grados Esperen una tarde Mayormente nublada Y tormentosa Y bueno Con su pronóstico Extendido para la ciudad De La Paz El miércoles Y una tarde parcialmente nublada La segunda de la mitad De la semana laboral Será un poco más templada Las temperaturas Ascendiendo hasta los 15 grados Se acerca el romerío A Cotoca Y para eso Nosotros vamos a conversar Con el arquitecto Jimmy Lino Él es jefe de control De expedito De expedito De medivas alcohólicas Este tema Que están haciendo Justamente el municipio Para controlar El tema de las bebidas alcohólicas Buen día Arquitecto Jimmy ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días Agradecido por la invitación De su canal Me decía usted Que previo a esto Ya han estado enviando Las notificaciones Para que no se pueda vender El tema de las bebidas alcohólicas En el romerío a Cotoca Sí El día de ayer Ya empezó Lo que es el plan Cotoca De lo que hemos venido Realizando en el municipio Y el día de ayer Ya iniciamos Con lo que es Las notificaciones A partir de lo que El cuarto anillo De la Virgen de Cotoca Hasta lo que es El límite del municipio ¿Usted sabe Qué vías van a estar cerradas Y más o menos Hasta dónde se extiende El tema justamente De este control? Sí Todo lo que se ha acordado En el plan Es que en el lado izquierdo Que son los que vienen Los vehículos de Cotoca Hacia Santa Cruz Ese es el que se va a cerrar Para que ahí Inicie lo que es la caminata ¿No? Y el carril del lado derecho Se convierte en doble vía Ya En todo lo que es Para que vayan ahí Y venga Y también tenemos Lo que es Las vías alternas Que son Las Virgen de Loján Y las tres pasos al frente Que igual llegan Hasta Cotoca ¿A partir de qué hora Estarán brindando Estos servicios? Se cierra A partir de las 18 horas El cuarto anillo Y también A las 16 Iniciamos también Con lo que es El recorrido previo Para que los locales No estén vendiendo Bebidas alcohólicas Si encontraran Alguna persona Haciendo Vendiendo bebidas alcohólicas ¿Cuáles son las sanciones? Sí Ahí tenemos la colaboración De la Guardia Municipal Que vamos a tener Cinco puntos En todo lo que es El recorrido Y ellos van a hacer La inspección O requisa De todo lo que sean Bolsones Mochilas Que se vayan A ver Si es que se encuentran Bebidas alcohólicas Van a ser decomisadas Y echado el contenido También tenemos El control A los venteros ambulantes Que igual Si es que Están vendiendo Bebidas alcohólicas Se le va a hacer El decomiso Bueno ya lo saben Entonces para que la gente Los peregrinos Que visitan Todos los años A la Virgen de Cotoca Puedan hacerlo Con tranquilidad Se va a estar controlando Ahí la venta De bebidas alcohólicas También habrá Seguridad Que resguarde El tránsito Para que así sea De una forma ordenada Para que la gente También del municipio Está trabajando Conjunto con la policía Si Estamos trabajando Con toda la policía Bueno Muchísimas gracias Arquitecto Jimmy Lino El ex jefe De control De expendio De bebidas alcohólicas Del municipio Que nos acompañó Esta mañana Para darnos La información Que usted necesita Para saber Que puede Transitar libremente A partir de las Seis y media De la tarde Del día de mañana Con todo el resguardo Necesario Muchísimas gracias Seis de la mañana Con cero nueve minutos Nosotros continuamos Con más Aquí en la revista El día En instante La cirosis Es un trastorno De la piel Que hace que esta Presente una gran Sequedad Que en mayor o menor Medida Afecta a casi Todas las personas A lo largo de su vida Y que en los casos Más severos Pueden afectar Tanto físicamente Cómo psicológicamente Quienes la padecen Todos los detalles En un informe especial En instantes En Al día En el mejor lugar Esperando El desayuno Usted estaba con hambre ¿No? Estoy con hambre Está con hambre Estoy con hambre En el desayuno Están solo ¡Cinco! 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 Vea En 3, 2, 1 ¡Ya! ¿Picaste vos? Vamos a aprovechar Santa Cruz Nos caracterizamos De tener un montón De frutas Y lógicamente Estamos acompañados De Tolón Que es el mejor Acompañamiento Para todas las mañanas Que necesitan Ingerir calcio Entonces tomás El mejor yogur Que es Tolón Fíjate vos Entonces vamos a aprovechar De manera creativa Cómo podemos tomar el yogur Cómo podemos ingerir Frutas en una mañana Y que sea divertido Y aparte Le podemos A los chicos Que empiecen a comer Todo este tipo de alimentos Que son buenísimos Entonces ¿Qué hacemos? Al melón Al melón cambita Al cambita Al cambita Al cambita ¿Cuántas clases de melón hay? Ahí el brasilero Ahí el cambita Hay varios clases de melones De aquí, ¿no? Sí, o no O no, sí Bueno Aquí le digo ¿Qué? ¿Qué dices? Bueno, entonces Ayúdeme a sacar Ahí con una cucharita Yo le voy a pasar Ahorita una cuchara Tomé Por otro lado Vamos a agarrar acá Agua hirviendo Utilizamos La gelatina Cris De frutilla Y vamos disolviendo Con agua caliente Gelatina Gelatina Sí, entonces Hoy día vamos a hacer Algo súper divertido Y creativo Para que los chicos Puedan comer Con la fruta Un rico yogur Con frutado Y encima Le vamos a poner gelatina O sea que esté Súper, súper, súper Creativo El desayuno Mirá Agarrás el melón Y empezás a hacerle esto Sobre el borde Va siguiendo la cascarita Le va siguiendo la cascarita Va venciendo un poquitito Acá en la parte esta Que está el ¿Cómo se llama? El corazoncito Le va a hacer un poquito Más de fuerza Pero después Vos vas siguiendo Le vas metiendo ahí La cucharita ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vanimos bien? Vamos Con tres con veinte Y una vez que le hiciste Todo el borde Ahí empezás a meterle Para adentro Vamos ¿Usted puede? ¿Puede? Claro que puedo Vamos, vamos, vamos Que se nos come el tiempo Es una carrera Hay que esperar El melón más rápido Vamos, Cate Vamos, Cate Mirá Se desesperó Se desesperó Vos tenés que seguir Mientras vas metiendo La cuchara Tenés que seguir El camino De la cáscara Y le vas metiendo Ese Ese Sí, va a tardar un montón Pero hay que enseñar Fíjate vos Este melón es más duro Mirá, mirá como queda Entonces ahí sale Todo el menor entero Y fijate vos Como queda Ah, muy bien Muy bien Bonito Fíjate vos Una vez que diluimos Esto si quiere Querida Cate Lo empieza a picar Bueno Porque esto nosotros Lo vamos a utilizar Como base Una vez que está La gelatina disuelta Que está bien Lo batís bien Agarrás Y lo pones Dentro del melón Oiga, qué deliciosa opción Para los niños Cómo les va a gustar esto Mira, lo pones dentro A mis sobrintas Cuando vengan Les voy a hacer ¿Le va a hacer? Claro Es súper divertido Además de alimentarlas bien Porque a ellas les encanta El yogur Les encanta el yogur Entonces Fíjate vos Voy a llevar esto A la heladera Uy ¿Cuánto tiempo? ¿Esto cuánto tiempo? Aproximadamente Le podés poner 40 minutos Una hora Al freezer Yo ya fui adelantando Yo fui adelantando En el salido De 5 minutos Hay que hacerlo Un poquito Hay que estar preparado Entonces Fíjate vos Ya tenés la gelatina Lista acá Y lo único que falta Que tengamos Nuestro querido Yogur tolón Que es ideal Para acompañar Todas las mañanas Yo voy echando Así Acá le va echando Ahí está Ay mire Que espectáculo Vamos Te invitamos a probar El nuevo yogur Medible tolón El alimento ideal Para toda tu familia Pruebalo De sus diferentes sabores Frutilla Mora Durazno Coco Y también puedes disfrutar De los nuevos sabores Manzana Piña Frutilla Plátano No te quedes sin probarlo Si disfruta del yogur tolón Cada día de la semana Encuéntralos en mercados Y supermercados de tu ciudad Tolón El yogur hecho Para la familia Yogur tolón Es un producto De grupo Venado Fíjate vos Le pusimos Abajo Ya le pusimos La gelatina Y le vamos a poner Uvas Y la misma Y la misma pulpa Del melón Exactamente Mira que lindo El desayuno Que es fabuloso Y que divertido Que se vea Además de creativo Exacto El desayuno Tiene que ser Una manera Divertida De poder Alimante Eso Eso Brinkele Tenía que probar Ella Como hacen los niños Para que no se derrame No se derrame No se derrame Buenísimo ¿Qué hace? Muy bien Tomó del melón Ya está Muy bien Mi querida Cate Ella ¿Qué tal? Me encanta el yogur ¿Sabes? Me encanta Le encanta Buenísimo Entonces hoy día Cate vos Lo mejor que me pudo pasar Fue que pongan Todo en la mañana En la mañana Acompañás tu desayuno ¿Verdad? 3, 2, 1 Fue el desayuno De tan solo 5 Con trampita No hubo trampita Hicimos el trabajo De que pusimos la gelatina En la heladera Para que se pueda Solidificar Y nosotros podemos utilizar El yogur es ideal Con la gelatina Y frutita Para que puedas arrancar La mañana Con toda la energía Que vos necesitás Gracias a Tolo Entonces fíjate Voy a darle una cucharada Hasta el fondo Y sacarle un pedazo De gelatina Si eso no es divertido Eso no es divertido Es gelatina Ahí está Gelatina Con la frutita Con el yogur Todo Ahí me he llegado Un desayuno Más o menos parecido A lo que hace En el mercado Florida Que le ponen de todo Gelatina Le ponen Ahí está ¿O no? ¿Rico? ¡Qué bueno! Cate no me habla Porque está tragando Nosotros cerramos El desayuno Y seguimos más Porque hoy día Te vamos a enseñar Un pollo con verdura Así que no te muevas ahí El desayuno en cinco minutos El próximo 10 de diciembre Se cumplen 40 años De la Asamblea Permanente De Derechos Humanos Esto a nivel nacional Y 39 años En Santa Cruz Y para hablarnos De esta información Nos acompaña La señora Marinés Galvis Representante De Derechos Humanos ¿Cómo le va señora? Bienvenida Bien Se viene un acto especial El día sábado Coméntenos ¿De qué se trata? Sí Efectivamente Nosotros Como Asamblea Permanente Derecho Humano A nivel nacional Se están haciendo En todos los departamentos Este aniversario De los 40 años A nivel nacional Y 39 años Aquí a nivel departamental El 10 de diciembre Nosotros no tenemos Nada que celebrar Solamente tenemos Que protestar La protesta La estamos haciendo El día 10 de diciembre A las 9 de la mañana Alrededor de la plaza principal Con nuestros carteles Diciendo la verdad ¿No? Y indicando Que quienes son Las personas Que siempre han violado Los derechos humanos Que siempre están señalados Como los jueces y fiscales ¿No? Que recién nomás Estoy viendo Hace unos dos días Que ha habido un feminicidio Y no han sido objetivos Los fiscales Y los jueces ¿No? Y yo pido Yo pido A nombre de la asamblea Nacional Y departamental Que sean más objetivos En esta situación Porque no puede dársele Medidas sustitutivas A un violador Como está pasando Todos estos días En 20 días Se ha visto Que 3 jueces Están Es decir Liberando Con medidas sustitutivas Y ni siquiera Han ido Con los pasos Procedementales Para que se cumpla La medida preparatoria O de pruebas A los 6 meses Sino que lo han Lo han liberado A 2 meses A 2 semanas Y así sucesivamente Está pasando Como lo estamos viendo Y ustedes también Como pueblo cruceño Lo ven todos los días Señora Galvis ¿Estas autoridades judiciales Bajo qué fundamento Otorgan la libertad A estas personas Imputadas de violación Como usted menciona? Sí Efectivamente Las violaciones Sexuales Que se están dando Y feminicidios También Ya Esto presentan Dice Ya Sus riesgos Procesales Como domicilio Familia ¿No? Garante Todo eso Dice Que ya lo tiene todo Este proceso Ya es para que le den Medidas sustitutivas Y lo largan Pero no ven El delito Que ha violado Que ha matado No ven Esa situación Que conmueve A toda una familia Y a todo un pueblo No ven eso Los fiscales Y los jueces Deben de ser Más objetivos Que vayan directamente Al delito Y ahí Hay que decir Tener los riesgos Procesales Bien Pero has cometido Un delito Has dado muerte Civil Si es violada Y muerte De una vez A esa vida Que son personas Que están Precisamente Para enviar La palma sola Por 30 años Usted como representante De derechos humanos Que se le puede responder Al defensor del pueblo Que ha anunciado Que se debería Otorgar indulto A varios reos En diferentes cárceles Del país Efectivamente Nosotros estamos Pidiendo De hace años Que haya una ley De indulto Pero no para Estas personas No para Robo agravado Para violaciones ¿Quiénes serían Los beneficiados? Los beneficiados Tienen que ser Los enfermos Terminales Que tenemos En la cárcel Aquí en el penal Tenemos más de 25 Enfermos Terminales Ya con cáncer Ya por Ayer nomás Me estaban diciendo De que ya una persona Estaba mal De los riñones Y que no le daban Permiso para ir Al médico Eso también Debemos ver Por la vida De las personas ¿No? Porque hayan cometido Un delito No se le dé Asistencia médica No le estamos diciendo Denle libertad Sino que lo asista A un médico A esas personas Yo estoy de acuerdo Pero a soltarla A estas personas Peligrosas Y que no han tenido Un proceso Adentro De una terapia Psicológica De que vaya Preparándose Para salir Libre Tampoco No conviene Señora Galvis Para finalizar La entrevista ¿Qué le podemos decir A los jueces Y fiscales Cuando estamos A días De cumplir 40 años De la asamblea Permanente De derechos humanos Pedirle a los jueces Y a los fiscales De que sean Más claros Más responsables En su decisión Y esa toma De decisión Que toma el juez Que es el que da Precisamente La orden De que Sean más Objetivos Que se ponga La mano Al pecho Al corazón Y piensen En su familia Y piensen En la familia Del otro Para que Se le dé Una sentencia Un castigo máximo A esas personas Que cometen Delitos De violaciones Y de Secuestro Crimen Ya Organizado A esas personas Tienen que mandar A la cárcel Por vida Bien Las palabras De la señora Marinés Galvis Representante De derechos humanos Acompañándonos Aquí en la revista El día de Bolivisión Le damos las gracias Señora Marinés Muchas gracias Y invitarlo Para el día Sábado A las 9 de la mañana A la plaza principal Ahí vamos a estar Con la protesta Y ahí van a saber Los nombres Que jueces Han cometido Gracias Muchas gracias Seguimos con más Aquí en la revista El día de Bolivisión Bueno Hoy en el día Y en nuestro sector Set de justicia Estaremos hablando Sobre el caso Del joven Brian Ariel Rivero Quien fue confundido Supuestamente Por un antisocial Y golpeado Brutalmente Por gendarmes Municipales Donde lamentablemente Perdió la vida Hasta el día de hoy Este caso No ha avanzado En cuanto a las Investigaciones Para dar Con los Que fueron Los agresores De este joven Y sus familiares Piden justicia Para que este caso Avance Fue confundido Supuestamente Por un ladrón Y posteriormente Le propagaron Una brutal golpiza Llevándolo A perder la vida Hasta ahorita No lo voy a poder Nunca ver A mi hijo Mira yo me siento A las 3 de la mañana Y A las 3 de la mañana Espera algo A mi hijo Con ansia Que le diga Y me diga Mamá Ya comiste Me decía Para ya Ariel Rivero Gutiérrez Fue atado Y sometido En reiteradas Ocasiones Golpes Por parte De un gendarme Municipal Identificado Como Guillermo Oveja Arano Zavala En compañía De otras dos Personas Acusado De robar Un celular Ni el peor maleante Merecía la muerte Que tuvo mi sobrino Fue apaleado Por el guardia Municipal Que cuida el colegio Es un flaquito moreno Y por las delegadas Del colegio Y los padres de familia Que estaban ahí Lo lincharon Lo apalearon Sacaron fierro Del colegio Tuvo Con palos de escoba Miren Lo destrozaron A mi sobrino Sucedió En el barrio 8 de octubre En presencia De los vecinos E incluso De la misma policía Del módulo Los Jusequis Quien condujo A sus celdas Al acusado Tenemos la prueba Y van a mostrar Y van a mostrar Lo del gendarme Después ahora ya sale Que ya nada Pues digamos Como si fuera Nosotros vamos Y hablamos Como del caso Siguen investigando Si, si, si Y ahí Se salen Y dicen La mamá del fallecido Comenta Que al no existir Una denuncia formal Contra su hijo Fue puesto en libertad Sin embargo A las horas Murió El estómago Todo eso Le dañaron Y el costado Que le había perforado Un poquito El corazón Le había hecho dañar En este estado Permaneció en celdas De la policía Ahí permaneció En la celda De la policía ¿Qué módulo? Ahí en el DP8 A dos meses Del hecho La familia De escasos recursos Denunció Que las investigaciones Están paralizadas No existen responsables Tras las rejas Y ahora ya salió El gendarme libre A ver Díganme Si a mí Ni me han notificado Que dice Que vinieron a notificarme No me han notificado Es como le digo Aquí no hay justicia Marayan Tenía 24 años Dejó dos hijos En la orfandad De 4 y 8 años Se desenvolvía Como ayudante al bañel Para sustentar su hogar Hoy su familia Exige justicia Agradecemos a Facino Hate Studio Por el arreglo personal De nuestros presentadores Visita su página en Facebook Para ver la variedad De servicios que ofrece Excelente sugerencia Ya sabes lo que tienes que hacer Nosotros continuamos Con más acá en la revista Al día Ya saben Hasta las 9 de la mañana Con mucha información Y mucha diversión Bien continuamos con más Como siempre tenemos Invitados especiales Y nos acompaña ahora Es el diputado Pablo Barriento Diputado de Demócratas Bienvenido a la revista Es un gusto tenerlo acá El gusto es mío Hoy el tema Diputado Que vamos a tocar Es sobre Las investigaciones Sobre en este caso Que repercute En todo el país En todo el mundo Sobre el caso Lamia Primero Lamentamos muchísimo Que el presidente Le vuelva A mentir al país Diciendo que Él no estaba enterado De este tema Obviamente Hay pruebas Fiacientes y claras De que él Si estaba totalmente Enterado Y eso es lo que nos extraña Ver una Una empresa extranjera En este caso Venezolana Operando en Bolivia Con permisos Sin renovación Y permisos Extendidos En momentos récord Entonces Esto nos obliga A ver Y empezar una investigación Esto nos obliga A ver Determinadas irregularidades Como por ejemplo El padre Del director De la aerolínea Es Es Tiene su parente Directo Trabajando En la asociación De Aeronáutica La cual se Se inscribió Esta Esta aerolínea Entonces No tenemos que nadie Nos incentive Y nadie nos motive A investigar Nosotros mismos Como demócratas Hemos respetado El luto Una semana Para no empezar Esta investigación Y no parecer Una persecución Política Pero tenemos Realmente la obligación De velar Por la seguridad De los bolivianos En este caso Usted dice Que hay acusaciones En cuanto A muchas personas Pero ¿Hay pruebas De estas acusaciones Diputado? Tenemos Un estado Semifallido Se podría decir Donde casi Todas las instituciones Públicas No están funcionando Entonces El caso Lamia Es una más Es una más Que el estado No puede Colocar personas Idóneas Técnicas Y profesionales Trabajando Para ver Nuestra seguridad O nuestros intereses O nuestros servicios Básicos Entonces Personas acusadas Hay Hay muchas El gobierno Siempre acusa Y lamentablemente Persigue a las personas Que directamente No toman las decisiones Y no tienen responsabilidad Directa Sino salva A sus militantes O a sus O a sus Allegados de turno Por eso mismo Nosotros empezamos Una investigación Con determinadas Peticiones Informes Con interpelaciones Orales A ministros Determinados Porque Nos interesa Esclarecer Este tema Velar por la seguridad De los bolivianos Porque el día de hoy No estamos orgullosos Totalmente De ser bolivianos No estamos felices Ante el mundo entero Porque Tenemos Un peso Encima Que ha caído Por la mala Administración Por los malos técnicos Por las malas decisiones Que ha tomado Este gobierno Y hemos quedado mal Ante el mundo entero En este caso Están interpelando Al ministro Reymi Ferreira ¿Por qué la interpelación? Diputado Se ha abierto Una serie Investigaciones Orales Interpelaciones Orales En este caso Es al ministro Reymi Ferreira Va a ser A determinados Ministros Este año Se cierra Con tres Interpelaciones A determinados Ministros Pero si El ministro Reymi Ferreira Es el encargado De las fuerzas De las fuerzas armadas Lógicamente En las cuales Están encargadas Todo el tema Aeronáutico Del país Tiene responsabilidad Directa Pasa Pasa Directamente Por su decisión Y por su firma Determinados Trámites Y registros Para que La aerolínea Lamia Funcione En Bolivia No queremos Acusarlo Directamente De nada Pero las personas Tienen que hacerse Cargo De sus actos En este caso El presidente No puede Lavarse las manos Diciendo De una manera Vana Que él no sabía Nada Esto Se ha vuelto Una costumbre Lamentable En nuestro país En la cual Nuestra responsabilidad Como autoridad Y como funcionarios Públicos Es lavarse las manos Ante los malos momentos Por eso Le pedimos A nuestro país Le pedimos A nuestras autoridades A nuestros servidores públicos Que Funcionen Y que trabajen De manera clara Transparente Y responsable Y que no estén Jugando con la inteligencia De los bolivianos Y con el orgullo Y el amor propio De nuestro país Diputado El gobierno Presenta querella Contra la empresa El ministro de obras Pública Milton Claros Dio una publicación Anteriormente A la página 7 Que dijo Que la querella También sería Contra funcionarios En este caso ¿Usted cree que Con esto Evadiría el tema? Porque está Querellándose Contra Lamia Tenemos Una empresa Lamia Registrada En tiempo récord Que no se pudo registrar En Perú Ecuador Colombia Ni Venezuela Tenemos esta empresa Que se registró Para funcionar En la Copa América Entonces Funcionarios De esta empresa Si tienen Si tienen Parte de culpa Pero las personas Que dejaron Y que permitieron Que esto pase En Bolivia Se llama El Estado Provincial de Bolivia Se llaman Responsables Y acuerdos Y acuerdos Políticos En los cuales Militantes De Movimiento Al Socialismo Terminaron Siendo parte Y trabajando En esta aerolínea Entonces No pasamos Por quien es El culpable Sino por la falta De criterio Y de profesionalismo Al trabajar En toda empresa En toda empresa Pública Ahora es el tema Lamia Mañana puede ser El tema Aero Sur Pasado puede ser Tan Estamos jugando Con la seguridad De los bolivianos Estamos arriesgando Nuestras vidas Al subirnos Solamente Porque el gobierno Decide contratar A sus amigos A sus parientes Para trabajar en empresas Que tienen que velar Nuestra seguridad El día de mañana Esto se puede Volver a repetir Y si nosotros Como oposición Nos fiscalizamos No controlamos A este gobierno Que está haciendo Lo que le da la gana No vamos a tener Un buen futuro Para nuestro país Bueno Muchísimas gracias Diputado Pablo Barrientos Por estar acá Es un gusto tenerlo Y tocar a estos temas Nosotros continuamos Con más Acá en la revista El día Si gracias Continuamos con más Y bueno A continuación Le voy a dar la bienvenida Al ingeniero Johnny Boulet Que hoy nos acompaña Gerente de Macruz Porque nos va a hablar Y nos va a informar Acerca del plan Navidad Segura Y saludable Para Santa Cruz Buenos días Bienvenidos Muchas gracias Por la entrevista Bueno Este plan Nace Por instrucción De nuestro alcalde El ingeniero Perci Fernández En la cual Se nos instruye Que se planifique Y se elabora Un plan Navidad Que sea segura Y saludable Y saludable Y saludable Para todos Los vecinos Y vecinas De nuestra ciudad ¿Cómo se está Organizando El tema En los centros De abastecimientos? Bueno Nosotros En coordinación Con todas Las secretarías Del municipio Entre ellas De la Secretaría De seguridad Ciudadana Acción Vecinal Parque Y jardines Medio ambiente Tráfico Y transporte Se ha coordinado Y se ha elaborado Este plan El cual consiste En dotar Todas las comodidades De infraestructura Para que El vecino Pueda realizar Sus compras De forma más adecuada De forma más ordenada Dotar De 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 Puntos de descanso También para los Compradores Para los vecinos Que vayan Y asistan Al centro Más grande Que tenemos En nuestra ciudad Que es la Feria Barrio Lindo Por ejemplo En la Feria Barrio Lindo Ingeniero ¿Cómo se va a estar Organizando El tema También Del tráfico Vehicular De la aglomeración De las personas Del tema De seguridad También Y de salud Bueno Nosotros Como Emacruz Hemos implementado Dos puntos De atmósfera Saludables En el cual Consiste en Colocar Delimitar Un área Colocar los Contenedores Para temas Orgánicos Y para los Inorgánicos Son los Verdes Orgánicos Amarillos Los inorgánicos En la cual El vecino Ya va a tener La posibilidad De De hacer La disposición Segura De los residuos En este caso Muy importante Al ser un centro De abastecimiento Para esta fiesta navideña Vamos también A contar Con los vecinos Ecológicos Que ellos son Los encargados De hacer El reciclaje La separación De los residuos Y posterior Comercialización De parte De ellos Nosotros Nosotros Como en Macruz Garantizamos Una navidad Saludable Y segura A través Del municipio Y obviamente Lo más importante Es que nosotros Dentro de esta feria De Bajolindo Van a haber puntos Importantes De posta sanitaria Va a haber Permanentemente Una ambulancia Un carro bombero ¿Esto tiene algún Costo de atención? No, no Es totalmente gratuito Para que la población Lo sepa Va a haber también De la dirección De género Va a haber un espacio También para todos Los niños extraviados En la cual se va A dotar la seguridad Que corresponda Y lo más importante De esto Es que nosotros Pedimos a la población Que nos colabore En el tema De la disposición De los residuos sólidos Y obviamente Nosotros vamos a contar También con más De 300 personas Para atender A todos los centros De abastecimiento De nuestra ciudad Y garantizar La salud De la población Ingeniero ¿Hay sanciones También para quienes Incumplan esta norma? Bueno Bueno, nosotros Ya contamos Con una ley Que es la ley 295 La ley Autonómica De acero urbano En la cual establece Las sanciones Y multas Para aquellos Malos vecinos Que Realicen La disposición Insegura De los residuos Otro aspecto Importante Hablando un poco De esta ley Es que La obligación De contar Con los canastillos Fuera de su domicilio En las aceras Que eso va a ayudar Y va a dar Agilidad Para que el operador Pueda hacer Una recolección Más eficiente Y más eficaz ¿Tiene algún Número telefónico Para cualquier denuncia Que quieran realizar Los vecinos Tal vez? Claro que sí Está la línea Gratuita Que es el 833-8000 Está habilitada Hasta las 6 y media De la tarde Perdón Hasta las 11 de la noche Desde las 8 de la mañana Hasta las 11 de la noche En la cual pueden hacer Su denuncia O reclamo correspondiente En cuanto a la seguridad urbana Para informarles también A la población Acerca del recojo De la basura ¿Es totalmente normal En esta fecha De fin de año? Así es Nosotros vamos a doblar Esfuerzos Hemos coordinado ya Con un operador privado En el cual se va A duplicar Todo lo que es el personal Dentro de la redistribución De las frecuencias Para garantizar De esta forma La recolección segura Y mantener Obviamente limpia la ciudad Importante también Ingeniero Poder organizarse Con los comerciantes Quienes son Los principales protagonistas De los centros De abastecimientos Así es Nosotros Obviamente Previo a este plan Hicimos reuniones Constantes Con el presidente De la asociación De allá De la Feria Barro Lindo Obviamente Ellos están contentos En el cual Se logró De que se Peatonalice Una vía Para que en esta vía Este expedita Y estén todos los puntos De atención Que va a prestar El gobierno municipal Y en Macru Para beneficio De todos los pobladores Y ciudadanos De esta ciudad Claro que sí Como buenos ciudadanos También nosotros A contribuir Por una ciudad limpia Para que también Se vea hermosa Eso es lo que queremos También Para que los extranjeros Vengan y nuestra ciudad Sea envidiable Así es Nosotros apostamos Con este plan Apostamos Que nos van a colaborar Porque este es un trabajo De todos Es un trabajo De los periodistas De la prensa Del vecino Que es el principal protagonista Y obviamente Del municipio A través de Macru Gracias ingeniero Por su visita esta mañana Gracias a usted Y lo esperamos en otra oportunidad Nosotros continuamos Con más La mañana con 45 minutos Es momento de hablar De carnaval Porque nos encontramos Con Carlos Arrien Que nos trae justamente El tema carnavalero La ley que se aprobó Nos va a comunicar ¿De qué se trata esto? Buen día Sí, la verdad que Se hizo historia En la CCC 32 años Y no tenía Una ley del carnaval Una ley marco Ahora sale una ley marco Agradecido con la concejal La arquitecta Sosa Todos sus concejales Para que la gente entienda Quienes no saben ¿Qué es la ley marco? Es una ley Que va a regir el carnaval Durante unos 5 o 10 años Ya los directorios No vendrán a preocuparse Por hacer una ley transitoria Que nunca se cumplió Primera vez que se va a cumplir ¿Qué se va a cumplir en esta ley? Todo Todo Esto ¿Cuáles son los estatutos Que están haciendo? Esto marca la cancha Marca la cancha Del carnaval De aquí en adelante Lo que van a hacer Cada institución A nosotros como institución Carnavalera No No le arma salvaguarda Al carnaval Donde somos los organizadores Los organizadores del carnaval Se forma un comité impulsor Que siempre hubo Pero ahora con más fuerza Donde entran todas las instituciones Venimos con una propuesta Santa Cruz Alegre y Seguro Una campaña Que la hemos venido haciendo Durante todo el año Queremos un carnaval limpio Queremos un carnaval seguro Sobre todo Claro Todos esperamos eso Justamente Ustedes Con esta ley Se sienten resguardados Para muchos años De sentirse protegidos Con el tema del carnaval Ahora la ACCC ¿Cómo lo toma? ¿Y cuáles son las siguientes acciones Que van a ser Estatutos Normas Sanciones Cuando nosotros hicimos Este Nos dieron Que pongamos la visión del carnaval Pensamos en todo Hasta en la prensa Te cuento Porque Ya entran En esta ley Los paranduleros El Rey Momo Entra En el tema Ya entra la policía Entra la La bombero Todo En el tema de seguridad Todos los actores Que tienen que haber En Santa Cruz Que vayan al carnaval Entran en la ley Cuando hablamos de carnaval Está bien alegre y segura Ahora estamos con el tema Que es un tema De verdad Es fundamental El tema del agua Que me imagino Que también van a tener Ustedes Algunas campañas De prevención ¿O cómo lo están tomando? Siempre nosotros Hemos tenido una campaña Como le digo Todo el año Primero De la bebida alcohólica Primero Que no No la tomemos en exceso Si manejamos No conduzcamos En el tema del SIDA También Recién hemos estado En una campaña Y ahora con el tema Del agua Siempre se dijo Que no hay que malgastar Hay que cuidarla La prensa Nos va a ayudar mucho A nosotros Porque Hay que concientizar A la gente Pero queremos Un Santa Cruz Como le dije Limpio Si tenemos un carnaval limpio Vamos a gastar menos agua ¿No? Porque está comprobado Por Zahuapac Y todo eso Que los carnavales Se ocupan menos agua Que no lo crean Si Estadísticamente Estadísticamente Hay muchas empresas Que cierran Entonces queremos Un Santa Cruz Que devolve la alegría Limpio Porque Santa Cruz No presta su calle Tres días No se la devolvamos Un desastre Y bueno Y la seguridad Sobre todo Este Está un plan Que estamos trabajando Que vamos a comenzar A trabajar Con la Con el nuevo Comandante Ya el plan Lo tenemos Ahora hay que Acoplarlo a lo de ellos Para que sea Un carnaval seguro Bueno Nosotros estamos A su servicio Carlos Siempre para informar A la población Y para que sepan Las diferentes campañas Y también a través De nosotros La ley que se ha promulgado Para el carnaval Esta ley Marco Que va a dar Una Va a dar un carnaval seguro Alegre Y con todo el resguardo Que se necesita Gracias de verdad Por estar Ustedes estuvieron anoche Festejando Si Estuvimos anoche Nombrando A un personaje Que le ha dado mucho A la institución Al carnaval A Santa Cruz Don Roger Landívar Le mandamos un saludo Director honorífico Se lo han nombrado Director honorífico Nos facultan Los estatutos Para hacerlo E invitarlos A la prensa A todos los carnavaleros A que El miércoles 7 Es la primera asamblea Donde ya empiezan Las actividades carnavaleras De la asociación cruceña Vamos a dar nuestra agenda Y rumbo al 21 Al 7 Primero de enero Que es la fiesta Aniversario Que ya nos quedaron chicas Las fraternidades La queremos hacer En el cambódromo Y llegando al 21 De enero Que es la primera Recarnavalera Con la comparsa Tradicionales Y de damas Que va a ser Un minicorso Con 30 comparsas Donde estará la banda Y las artistas locales Sobre todo Muy bien Estaremos atentos A cada una De las actividades Presentes ahí Como la prensa Muchísimas gracias Carlos Esta mañana Por acompañarnos Nosotros continuamos Con más Alexi Bien Caterina Quiero comentarle Que el próximo 10 de diciembre Se viene un evento Muy especial Por parte De el proyecto Bosco Una de sus Unidades productivas La feria navideña Y para hablar De este tema Nos acompaña El padre Mario Candia A quien le damos La bienvenida Como le va padre Buenos días Alex Una alegría Estar con ustedes Y hacerles partícipes De esta actividad Del proyecto Don Bosco Que es un bazar Y una cena navideña El objetivo De esta cena Lo recaudado Sirve para financiar Un proyecto Que le llamamos Pan para manos pequeñas ¿Qué significa? Son 3 mil panes diarios Distribuidos gratuitamente A 16 hogares Es parte de aquello Que nosotros Tenemos Tú lo has dicho La unidad productiva Se llama Panadería Dulce Hogar Que produce panes Con ingredientes Y receta alemana Nos producimos Lo recaudado De este bazar De la cena Y de la panadería Sirve para financiar Este proyecto Bien Y sin duda alguna Esta época Padre Es una época Donde hay que ayudar A los demás Es una época De adviento Un tiempo Donde hay que renovar La fe también Y un reencuentro con Dios Es eso No solo hay que preparar El ambiente externo Hay que preparar El ambiente externo Nosotros sabemos Cuanta es la satisfacción Cuando hacemos el bien ¿No? Parece automáticamente Cuando hacemos el bien El corazón se siente bien ¿No? Y cuando hacemos el mal Pues se siente mal Por eso los invitaría A ser parte de este proyecto ¿No? Hay muchas maneras De apoyar Pan para manos pequeñas Significa Comprar los productos De la panadería Dulce Hogar Panadería Dulce Hogar ¿Y dónde los puede encontrar La gente? La población Padre Nosotros tenemos Lo distribuimos En diferentes supermercados Tienen el logo De panadería Dulce Hogar Proyecto Don Bosco También en la peria Que tendremos Sobre la avenida Centenario Entre segundo y tercer anillo Tendrán estos panes A la venta Quiero recordarles Que cuando ustedes Compran los productos De la panadería Dulce Hogar Permiten que cientos De niños Puedan tener el pan Cada día en su mesa Cientos de niños De hogares De Santa Cruz Son panes muy lindos Son panes muy lindos Veo acá panes Pan cinco semillas Son panes Me dijo con recetas alemanas Pan corteza Pan salud También Y estamos acá Sin duda alguna Ofreciéndole los productos Padre Para finalizar La invitación nuevamente En qué lugar A qué hora Y cómo la gente Puede acceder A apoyar al proyecto Don Bosco Muy bien Uno de los proyectos Les dije Es el pan Para manos pequeñas La feria navideña O cena Y va a ser navideño Lo tendremos En el hogar Mano Amiga Que está sobre La avenida Centenario Entre segundo Y tercer anillo Antes de llegar Al mercado Cuatro de noviembre Será el diez Del sábado Diez de diciembre De las cuatro A las diez de la noche Entonces Nos gustaría mucho Hacerles partícipes No solo tendremos Productos de la panadería También tendremos Artículos De los diferentes Talleres Que nosotros tenemos Artículos en madera En fierro Que usted puede llevar A su hogar Y no solamente Lleva algo bueno También aporta Para que Cientos de niños Puedan continuar Con el apoyo Del proyecto Don Bosco Perfecto Muchas gracias Al padre Mario Candia También Y a uno de los integrantes De la panadería Duz Hogar Que nos acompaña Esta mañana Aquí en la revista El día Padre muchas gracias Por su participación Muchas gracias Que Dios les bendiga Continuamos con más Aquí en la revista El día Una pausa Y ya volvemos Buen día Estamos todos Acá reunidos En nuestro lugar preferido Que es La cocina De Andía ¿Cómo las cante? Bien Hoy estás de pelo largo Usted, ¿no? Sí Me creció en los pelos Quería hacer algo Como usted Pero no Tengo que poner Un taco De 55 centímetros ¿Cómo? Unosancos ¿Cómo es eso? Bueno, Cate Te cuento que hoy día Vamos a hacer un rico pollito Con verduras Muy rústico Muy, muy rústico Una receta que es súper fácil Y aparte Súper deliciosa Pero mirá Acá tengo puerro Tengo zanadoya cortado Que lo he dejado Con la cáscara bien lavadita Porque esa es la parte rústica Que le vamos a hacer Acá las papitas Zucchini Tenemos cebolla Merejenas Ajo Uva pasa Uva pasa Y tomillo Y acá tenemos el pollito A ver, vamos a ver si está bien su uva pasa A ver qué tal está Está buena Está buena Entonces, al pollito Lo voy a poner acá en una bandeja Lo tengo cortado en octavos Ya, no en cuarto En octavos Ya Exacto Entonces, vamos a ponerle acá Y vamos a empezar a ponerle sal gruesa ¿Sal gruesa? Sal gruesa Como la del churrasco Como la del churrasco Sal gruesa Le vamos a poner sal gruesa Ahí tenemos pimientita ¿También se lo lava el pollo, Juan? No, no se lo lava el pollo ¿Verdad? Sí, no se lo lava ¿Por qué? Porque le estás quitando un montón de proteínas Y un montón de cositas Que van justamente Favorables para el pollo Y bueno Vamos a poner acá Pimientita Pimientita Y vamos a mezclarlo bien Lo vas a masajear Que se mezcle con la sal gruesa Y la pimienta Mientras usted va masajeando bien ese pollito Yo le voy a decir a usted que tome lápiz y papel Porque es momento de que usted anote la receta de al día Receta es pollo con verdura Para eso necesitamos un pollo entero Zucchini Puerro Zanahoria Perenjena Cebolla Pasas Ajo Tonillo 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 El tornillo El tornillo Que se le cayó acá Sal y pimienta Sal y pimienta Tonillo Con M entonces Y le vamos a agregar también un poquito de caldo de carne Y vinito tinto Por un lado vamos a agarrar así un chorritito chiquitito Fuente para meter al horno Aceite de oliva cris Que es nuestro compañero ideal de todos los días En todas mis comidas En todas las comidas siempre hay que tener una botellita de aceite de oliva cris Pones acá Y le vamos a poner una capita de papas Vamos con las papas Ya estas son sus papas negras Si las papas negras Ciertamente las papas negras Que parecen chunio Que parecen chunio Pero son ricas Ya Deliciosa Que ricas recetas como todos los días nosotros para compartir con ustedes Y que la haga en casita Además si usted no pudo tomar nota de todo Tuvo que salir o algo La busca a través del Facebook Al día la revista SSZ Ahí va a poder encontrar las recetas Y seguir cada uno de los pasos que les vamos mostrando aquí en el programa al vivo Así es Me encanta esa canción Chilito Metele mecha A ver cual es Es de Carlos Vives Ah si me encanta Carlos Vives me encanta Ya Y vamos poniendo acá Berenjenas Esa es hermosa la canción Ajá Bueno Vamos poniendo las berenjenas también cortadas en pedazos gruesos Acá vamos poniendo las berenjenitas Mirá le vamos a poner también las zanahorias Oh esto va a quedar delicioso Es que es delito Todas las verduras que sean puestas al horno son fabulosas Son fabulosas Son delicioso No necesita más que ponerle este aceitito de oliva, sal Se acabó Listo Mirá vamos a colocar el zucchini también Vamos a cortar por la mitad El zucchini que tiene bastante agua Tiene bastante agua Vamos cortando acá en esto en pedazos gruesos Exacto gruesos Como ya lo dijimos en un principio El horno usted lo pone a calentar antes Ya está calentándose el horno Ya está Vamos a ponerle acá las berenjenas 180 grados Ha visto como sello Es que ha perdido tanto de cocina Usted ya ha sido una experta Le cuento Lo puedo reemplazar cualquier rato Bueno puede ser ¿Por qué no? Vamos a ponerle puerro Ahí está Acá la tumba usted todo el tiempo Y no pasa nada Una vez que le echamos las verduritas ¿Por qué lo dejamos? Bueno ya que vamos a ponerlo Tati Vamos a ponerlo todo acá Una vez que le echas las verduritas Yo le eché sal gruesa abajo también A las verduritas Le vamos a echar las pasas uvas Las pasas uvas o uvas pasas Usted como quiera nombrar Como lo quiera llamar Usted le va a poner así Y le vamos a poner Mirá Tomillo Tomillo así De esta manera De esa manera Así A mí me encanta cocinar con tomillo ¿Por qué? Porque es una hierba aromática Que tiene mucho, mucho, mucho sabor Aparte perfumé rico Vamos a agarrar el ajo ¿Le gusta la albahaca? Me gusta la albahaca A mí también El cilantro también El cilantro también Mirá Ajo con cáscara El craché El craché El craché El craché Y lo vamos a poner así Tom, tom, tom Porque queremos también ¿Ya está acelerado a tomar guaraná usted? No, no Pero así se le hace la receta ¿Cómo quiere? Y mirá En esta parte de acá Que ya le echamos Todas las verduritas Le echamos así la sal Le echamos la pimienta Le vamos a echar un poquitito De pimentón dulce ¿Y el vino? Ahorita lo vamos a echarle Vamos a echarle pimentón dulce Acá arriba Para que se vaya Quede bien Cuando entre con el calor Y le vamos a echar Vino tinto Vamos a ponerlo acá Ya, bueno Acá Acá Vino tinto Échale Así Por acá Échale eso Que quede en el fondo Así Vino tinto Vino tinto Muy bien Y le vamos a echar Un poquitito Cuidado No derramar a los contados Vamos a echarle También Caldito Entonces Este caldito Con el vino tinto Con el vino tinto Con las verduritas La grasita Del polio Que va a empezar a caer Por debajo Por debajo De todas las verduritas Se va a formar Como un caldito Delicioso Re delicioso Va a ser espectacular Va a ser espectacular Este plato De verdad Para que usted lo haga En casa fácil Además de cortar Poner Ponerle a sentido Y así como está Así Así Repleto 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 Lo vamos a meter A los Vamos Eso 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 Vamos Vamos ahí Ahí está Buenísimo Cuánto tiempo Son las 8 A las 9 Cuando terminamos el programa 9 menos 5 Lo sacamos Va a quedar delicioso Deliciosísimo Háganlo en casita Ya le dimos la receta Usted síganos Paso a paso Porque de verdad Aprendemos todos los días Una receta nueva Deliciosa Para toda la familia Para que compartan ahí Quedó súper fácil Súper divertida Ya lo viste Le pusimos un montón Te dije que estaba Está acelerado Está, está, está Está, está Mira el tiempo Mira el tiempo Mira el tiempo Como estaba Tiene que estar una hora Eso en el horno Tiene que estar una hora En el horno Por eso estaba apuradito Tiene que estar una hora En el horno Así que Pero ¿sabes qué? Usted Cate Viene y me hace Un enchastre terrible Cuando viene y me dice Come todo Come así las cosas Y ¡Mentira, mentira! No como así Como con sabor Cuando se corta la cámara Cate agarra y dice Ay, que es mentiroso Como con delicadeza Mentira, mentira Pero me sucia el piso Entonces para usar El mejor detergente Para limpia piso Tiene que usar Bristar Claro que sí Tengo que limpiar Todo el desorden Que hace mi amigo Juan Me hizo lo con Bristar Lo puedo hacer Si estás cansada De usar limpia piso Que no se dé el resultado Que esperabas Te invitamos a usar Bristar Usar Bristar Que te dejará Los pisos más limpios Y más perfumados Bristar limpia piso Que te ofrece una variedad de aromas Y puedes encontrarlo En todos los mercados Y supermercados del país Bristar limpia piso Te dejan tus pisos más limpios Y más perfumados Bristar Un producto del grupo Venado Si usted en su cocina Tiene alguien como Juan Que va dejando Así todo Así simpático Agradable Yo puede ser que coma Digamos Pero así Así que ensucia todo Ras, 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 ras Yo no soy el que ensucia Yo no sé quién es ensucia acá O no Yo no te ensucio No seas nerviosa Bueno cerramos Y nos vamos con Alexis Llegó el momento De ponerle ritmo Esta mañana Aquí en la revista El Día de Bolivisión Nos acompaña Es cantante Aquí en nuestro escenario Santiago, bienvenido a Bolivisión ¿Cómo le va? Muchas gracias Primera vez que es Aquí está en su prestigioso canal Y presentar mi primer sencillo Como solito Bien ¿Cómo se llama el tema Santiago Torres? Santiago Torres Me enamoré de usted Se llama ¿Me enamoré de qué? Me enamoré de usted Santiago, escúcheme Me acabo el casario No importa No importa, dice No, es el título del tema Ojo, no Valga la aclaración Sí, sí, sí Oiga, se vino con bailarina Se vino con todo el elenco Sin duda alguna ¿Cómo surgió este tema? ¿A quién se inspiró? ¿Por quién se inspiró? Bueno, prácticamente Yo me inspiro Por más por la persona Que se vayan No sé ¿Qué te voy a decir? Los enamorados Sí Que se identifique con mi letra Así se basa en el éxito De un cantante Bien Ahí está Entonces, señoras y señores Santiago Torres Aquí en la revista El Día Le dejamos el escenario Para que presente su primer tema No sé cómo explicarte Lo que siento por ti Se me hace un nudo en la garganta Cuando te veo así Es imposible para mí Tratar de fingir Tratar de fingir Tratar de fingir Lo admiro, lo sé Yo me enamoré de usted No sé cómo explicarte Lo que siento por ti Se me hace un nudo en la garganta Cuando te veo así Es imposible para mí Tratar de fingir Lo admiro, lo sé Yo me enamoré de usted Últimamente me sentí diferente Todo sucede cuando te tengo presente Y es que cuando me di cuenta Yo me enamoré de usted Y es que cuando yo empecé a trañar Los besos de usted O que yo nunca pensé Que todo tan rápido iba a ser Nadie lo había pensado Y tú y yo lo imaginamos Que cuando te veo El pasaje sobre el del color Algo muy insolito Que cuando yo siento dolor Y la noche parece que sueño despierto Soy un romántico que te ama Mi nenita no te mientes La buena noche la amada es mi sorpresa Llenaste el vacío de mi corazón Y solo sé que cuando escucho tu voz Que yo me derrito Lo repito, me derrito Quiero volverte a ver No sé cómo explicarte Lo que siento por ti Se me hace un nudo en la garganta Cuando te veo así Es imposible para mí Tratar de fugir Lo anito lo sé Yo me enamoré de usted No sé cómo explicarte Lo que siento por ti Se me hace un nudo en la garganta Cuando te veo así Es imposible para mí Tratar de fugir Lo anito lo sé Yo me enamoré de usted Bebé, mami Son las cinco y veinticinco El silencio es infinito Y me acabo de despertar Pensando en ti un poquito El silencio está deshecho Vuelve la tranquilidad en mi mente También vuelve Tu cariño a pensar Desde Santa Cruz, policía Paso mi música Santiago Turri En el Arie Music No sé cómo explicarte Lo que siento por ti Se me hace un nudo en la garganta Cuando te veo así Es imposible para mí Tratar de fugir Lo anito lo sé Yo me enamoré de usted Yo me enamoré de usted Yo me enamoré de usted Gracias por su compañía Nosotros continuamos con más Es tiempo de amor Así titula el libro Que a continuación Nos va a hacer la presentación La licenciada Carmiña Montaño Que hoy me acompaña Quien es psicóloga Para reflexionar Todo lo bueno Que nos sucedió este 2016 Tal vez cosas buenas Y rescatando Y tal vez reflexionar Lo malo que nos pasó Prepararnos tal vez Para poder iniciar Un mejor 2017 Usted nos cuenta ¿Cómo está licenciada? Bienvenida ¿Qué tal? Buenos días Sí, realmente este libro Es un trabajo para Que va al rescate Del espíritu de la Navidad Entendemos que en la Navidad Nos ponemos bastante sensibles Y no solamente Regalar un objeto Que está bueno Si uno quiere hacerlo No hay ningún Nada que Ninguna objeción Pero en realidad Lo que necesitamos Es también Hacernos un regalo A nosotros mismos Y saber cómo estamos Por dentro Claro que sí ¿Por qué es el tiempo de amor? Es tiempo de amor Porque llegó el momento De querernos mucho De saber que Lo que estamos haciendo Por nosotros Podemos hacerlo Por los demás Hay mucha gente Que dice Si yo tengo que elegir Entre querer a alguien Entre mi hijo Y yo Prefiero elegir a mi hijo Y realmente creo Que eso es un error Porque es importante Que uno El padre La madre El tutor Se quiera primero A sí mismo Y luego lo quiera Al hijo En la misma medida Que se quiere Pero es muy importante eso Y quién lo dijo No lo decimos Los psicólogos Lo dijo Jesús Y dijo Amense los unos A los otros Como a sí mismos Había un prerequisito Como a ti mismo Puedes amar a los otros Pero si tú te tratas mal Si tú te descuidas Si tú Estás haciendo cosas En contra tuya Entonces vas a hacer Lo mismo por los demás Y ahí está Un poco La clave del libro ¿Por qué debemos rescatar El espíritu de la Navidad? El espíritu de la Navidad Se inserta en nosotros Y se inserta en nuestra casa De hecho Hay un espíritu Hoy mismo en nuestra casa Que puede ser El de la discordia El que no me hablo Por tres días El que El que siempre digo no El que tengo miedo El que el miedo me domina Es algo que heredamos Heredamos de las abuelas De las madres De los padres Que nos han dicho De que por ejemplo Conceptos como el dinero El dinero es malo Es sucio Los ricos son bandidos Y se juegan a un papel Muy importante Que usted lo estaba mencionando Justamente el tema Del dinero En esta fecha De Navidad Donde los regalos Tal vez en nuestra casa Son más importantes Que un abrazo Sí Nos preocupamos más Porque no nos está alcanzando Para cubrir todo Y decimos Bueno vamos a comprar Esto Aquello Y nos sentimos pésimos A veces Porque no nos alcanza Todo lo que queremos Pero nunca pensamos En ¿Y qué vamos a hacer Esa noche? Todos llegan casi justo Y o tenemos que pasar En otro lugar O después de las doce Tenemos que salir Pero ¿Y cuándo te encuentras Con la familia? ¿Cuándo realmente Te encuentras Con ese espíritu De tu casa? ¿Qué quieres hacer Por tu casa? ¿Por qué no la remozas? ¿Por qué no la limpias? ¿Por qué no sacas cosas? El día de hoy Algo de eso Te dice el libro El libro está desarrollado En veinticinco días Que son como Veinticinco pensamientos Que te dice Cómo hacerlo cada día ¿Y tal vez podemos leer El capítulo que tocaría Para este día? Sí, sí El día seis Hoy es seis de diciembre Y dice En este día Abro las ventanas Y le doy la bienvenida A lo nuevo Y a lo fresco Mira Renuevo mis ideas Ya Y le doy La bienvenida A mis nuevos conocimientos Me propongo empezar Por mi depósito mental Que es mi subconsciente ¿No? Es como que Mi disco duro Ahí está guardado Mis conceptos De todo Y de todo lo que soy Pienso Hoy sacaré Lo viejo Lo inservible Y dejaré Este depósito Libre de cosas Que ya prefiero Descartar Haré un espacio Para aquello Que esté por llegar Y hace amor Dinero Amistades Y oportunidades ¿Sabías que todo Ocupa un espacio? Inclusive las ideas Y si yo descarto una Ese espacio Queda abierto Para una nueva Qué bueno Hoy dejo el pasado Fuera de mi vida Hoy le quito poder A los recuerdos amargos Me renuevo Solo con la compañía De Dios Y digo Hoy Padre amado Quiero pedirte Que te conviertas En mi socio estratégico Hoy en tu nombre Me despojo De viejas ataduras Hoy decido Como nunca antes Perdonar Y bueno Gracias Padre Porque me has oído Y siempre lo haces Así cierra cada día Pero perdonar También es un acto Que no le entendemos mucho Parece que Podríamos decir Que perdonar Es el acto Más egoísta Según mi concepto ¿Por qué egoísta? Porque pienso primero en mí Digo Yo no quiero tener Este sentimiento Tan feo ya En mi vida En mi alma En mi cabeza Prefiero perdonar Y hay gente que me dice Carmiña Hay cosas Imperdonables Existen Efectivamente Demasiado duras Pero fíjate Si no perdonas Siempre digo Como un chiste Es como tomar veneno Y pretender que el otro se muera Hay que dejar ir Hay que soltar Licenciada Carmiña ¿Dónde está en la venta este libro? Porque además tiene un propósito Un bien, ¿no? Sí Este libro está a la venta En un courier Que es una empresa de correos Que se llama Conex Que está en la calle Valivian Al lado de la clínica Niños Jesús 2 La venta También las personas Pueden comunicarse Y dejar su dirección Y se los llevan Sin ningún costo Está en beneficio De la fundación Conciencia Que es una fundación Que se crea Para educar emocionalmente A las personas Y generalmente Se hace esto Con niños Con la escuela de padres Con guarderías Con colegios Con educadores Con directores Con papás Con responsables De menores Pero específicamente Con las mujeres En condición de violencia En este fin de año El propósito es ese Rescatar Una cantidad de mujeres Que viven en condición De violencia Educándolas emocionalmente Haciéndoles ver Que tienen oportunidades Y nuestro gran proyecto Ahí es Hermoso tema De la morenada Tenemos invitados especiales Grupo Folclórico Raiza Que nos está acompañando Acá Bienvenido A la revista El día Muy buenos días Gracias de verdad Por darnos el espacio En esta oportunidad La agrupación folclórica Raiza Con esta nueva propuesta Un hermoso ritmo de la morenada Y ya preparando Los preparativos Para el carnaval 2017 Coméntenos ¿Qué nos van a cantar hoy día? Bien, hemos preparado Un hermoso ritmo de la morenada Para esa gente linda Que gusta el folclore nacional ¿Cuál es el tema? El hemos titulado El rumbo al carnaval El ritmo de morenada Ahí está entonces Lo vamos a escuchar Para que usted también Baile desde su casita El grupo Raiza Con la morenada Hay un rumbo Esto es Raiza Con la morenada Con la morenada Con la morenada Bala de Oruro Vamos a bailar Con la cannavala De Oruro Vamos a bailar Con mucha fuerza Y fe y devoción A la mamita Del sotador Con mucha fuerza Y fe y devoción A la mamita Del sotador A mi carnavala De Oruro Vamos a bailar A mi carnavala De Oruro Vamos a bailar Con mucha fuerza y fe y devoción a la mamita del soclamón, con mucha fuerza y fe y devoción a la mamita del soclamón. Su grito borsalino, pataquita en mano vamos a bailar, su grito borsalino, pataquita en mano vamos a bailar. Con mucha fuerza y fe y devoción a la mamita del soclamón, con mucha fuerza y fe y devoción a la mamita del soclamón. ¡Caiza, morilla! A mi carnavala de uno vamos a bailar. A mi carnavala de uno vamos a bailar. Con mucha fuerza y fe y devoción a la mamita del soclamón, con mucha fuerza y fe y devoción a la mamita del soclamón. Con mucha fuerza y fe y devoción a la mamita del soclamón, con mucha fuerza y fe y devoción a la mamita del soclamón. Con su grito borsalino, pataquita en mano vamos a bailar, su grito borsalino, pataquita en mano vamos a bailar. Con mucha fuerza y fe y devoción a la mamita del soclamón, con mucha fuerza y fe y devoción a la mamita del soclamón. Con mucha fuerza y fe y devoción a la mamita del soclamón, con mucha fuerza y fe y devoción a la mamita del soclamón. Con mucha fuerza y fe y devoción a la mamita del soclamón, con mucha fuerza y fe y devoción a la mamita del soclamón. ¿Qué pasa, Director? Y para el soclamón. Reven Pain JASON para ayudar al que más lo necesite exactamente por eso que la red bolivisión ha hecho esto papá no lo que pasa es que uno come mucho porque hace mucho frío por donde yo vivo papá no es por dónde vive usted en el polo norte y hace mucho frío hace frío en el polo norte me encanta estoy emocionada con papá no me puedo sentar porque quiero a ver lo ayudo muchas gracias qué lindo estar aquí con todos ustedes y nosotras también somos lindas o no le parece son muy hermosas oye trajo mi regalito sí claro traje tu regalito y la de los niños de la campaña bueno para eso estamos para invitar a la gente a que se sube a la campaña de la triple a ayudando con amor y acción para que ustedes pueden hacer que muchos niños sean felices sí justamente nosotros queremos ayudar a cinco hogares son muchos pero queremos ayudarlo con amor y también vengo mi querida nicole mi querida fabiana para hablar del verdadero sentido de la navidad ¿cuál es el sentido de la navidad para usted papá noel? primero la navidad es para recordar el nacimiento de nuestro salvador jesucristo y para nada la navidad tiene que basarse en santa claus ¿y por qué en santa claus? no debe basarse en santa claus no debe ¿por qué no debe? porque le quitamos lo maravilloso que hizo jesucristo por todos nosotros y lo que yo hago es solamente distribuir regalos que los papis con la bendición de dios pudieron comprar a sus hijos que bueno voy a decirle a mi papá entonces que me come un regalito si pero dile que vaya yo que se lo mande y que no se olviden recordar siempre lo que hizo jesucristo por cada uno de nosotros oye papá noel nosotros queremos hacer un día especial ese día de navidad y nos encantaría tenerlo ese día usted puede venir para compartir con los niños pero claro que si estamos aquí para servir porque dicen que el que no sirve no sirve no sirve exactamente nosotros tenemos que dar como dice papá noel tenemos que dar todo lo que nosotros tengamos en nuestras manos al necesitado al pobre aquella persona que no tiene y que nosotros podamos darlo ese regalito que usted tiene también en su casita quizás que no usa o que está en buen estado puede traerlo hasta las instalaciones para que juntamente con papá noel vayamos a repartir todos los regalos a todos los hogares que hermoso sería ¿cómo pasa usted la noche buena? yo paso junto a amigos a mi familia y paso con muchos pero muchos amigos y como quisiera que los niños del hogar que nosotros queremos pretendemos darle amor regalo pasen esa noche bueno está en cada uno de ustedes que nos ven todos los días hacer que otros puedan vivir una navidad como la que tú vas a vivir en tu casa nosotros venimos a la tierra para servir como nos enseña Jesús que vino a servir a los demás no a ser servido tu vida debe servir para ayudar a los demás papá noel que tenemos que hacer ese día de noche buena que tenemos que darle a nuestros familiares número uno yo creo que la noche buena es para recordarle a toda la gente el sentido verdadero de la navidad no poner en papá noel la imagen de aquel que es el espíritu de la navidad sino enseñarles que hay alguien que vino y nació por nosotros y además nos enseñó a dar y entonces queremos enseñar a la gente a que sea gente de servicio que pueda solidarizarse con aquellos niños que no tienen lo que tus hijos tienen y las oraciones nosotros vamos a estar esperándolas al frente del parque urbano en la red bolivisión ya lo decía muy bien papá noel que también los niños que tal vez no tengan la posibilidad de pasar una noche buena con algún regalito que bueno sin duda a un niño le llena de felicidad no es el espíritu de la navidad el regalo pero si la alegría la sonrisa el amor que podemos transmitirles mediante algo tan pequeño pero gran significado exactamente sobre todo digo yo de poder darles lo que ellos tanto anhelan en ese día porque son los niños no son los niños los de hogares que son los que carecen quizás un poco de regalos de amor entonces nosotros nosotros hemos sido niños hemos recibido regalos porque no hacer lo mismo nosotros con esos niños con esas sacar una sonrisa esos niños es algo hermoso yo estuve le cuento para manuel y nicol también estuvo en hogares la pasamos tan increíble y sé que mucha gente también la va a pasar increíble dándole sus regalos y viendo que ese regalo va a gratificar con una sonrisa esos hermosos niños bueno queremos ver este árbol de navidad repleto de regalos para que el día 23 de diciembre podamos hacer felices a muchos niños a niños de cinco hogares yo me pongo a pensar si tu papi que estás en la casa o mami que estás viendo el programa en este momento tu desaparecieses y tus hijos quedasen solos como quisieras que ellos viviesen la navidad es la misma navidad que tú quieres para esos niños que no tienen papá y mamá que se encuentran en estos hogares quisiera que te pongas a pensar que con la bendición de dios no son tus hijos los que están viviendo en esos hogares entonces hagamos nosotros como responsabilidad hagamos que esos niños sean felices me encanta papá noel su espíritu de amor de solidaridad también y que contagiamos a todos los que están en casita para que sus donaciones lleguen hasta la red bolivisión y sus lentecitos de papá noel no sé qué iba a decir papá noel estoy pensando si te traigo tu regalo o no porque me porté bien papá depende de cómo se portó estoy pensando a traerle a Alexis una casita pequeñita una casita y una bicicletita a Nico a Nico una bicicleta y a Caterina ¿dónde está Caterina y Alexis? allá está Caterina y Alexis por favor puedo hacerle así papá noel siempre ha sido mi sueño duele, duele, duele soy un ser humano es que está hermosa su barba de verdad ¿cuántos años para que crezca así? se olvidó más o menos unos 40, 80, 90, 100, 200 la verdad soy como el primo de Matusoleño ¡Uh! ¡Año! más de 100 años 400 papá noel que me va a traer para navidad me ha portado muy bien ¿qué es lo que quisieras para navidad? ¡Ay! el suspiro, ¿no? la lista es realidad es realidad le cuento que para mí la navidad bueno, tiene el significado de nacimiento de niños de su y nací yo también es su cumpleaños doble regalo, dice doble regalo hay que darte un regalo a ti doble pero María yo te pregunto ¿qué es lo que tú regalarías en navidad? yo regalo mi sonrisa regalo mi amor mi entrega buen carácter regalo el compartir eso eso te voy a regalar un cumpleaños porque claro para tu cumpleaños por eso te vamos a regalar pero resulta que la navidad es el recuerdo del nacimiento de Jesús no es exactamente la fecha del nacimiento de Jesús pero digamos que es el día del nacimiento de Jesús los regalos te los dan a ti ¿tú qué le das a Jesús? yo fui un regalo para mi papá ¿tú fuiste un regalo? claro que sí claro pero la pregunta es ¿qué le damos? como dijo usted a Jesús y creo que lo más agradable es poder dar a los demás dice que cualquiera que da a una persona que está necesitada va a recibir cien veces más y no solamente quizás económicamente sino con su familia el poder compartir el poder dar amor ese día el poder dar lo que te puede costar ¿por qué? porque es dar lo que uno realmente lo da de todo corazón y lo da sin esperar nada a cambio ver esas sonrisas en los hogares ver esas sonrisas en las cárceles sentir ese amor esa comprensión y creo que eso es lo que uno le da a Jesucristo creo que el verdadero significado de esta Navidad es poderle dar al que más lo necesita y poderle dar a través de nuestro Señor Jesucristo Papá Noel invítale a toda la gente a que sea partícipe de esta campaña y también vamos a estar por las calles para que nos puedan ayudar así es estará Fabiana estará Nicole estará Caterin esperemos que Alexis y Juan Manuel también estén visitando el barrio lindo y todas las ferias navideñas que existan para que tú también puedas dar tu aporte para esta campaña no es un aporte económico es un aporte en juguetes en ropa si no tienes para juguete nuevo todos tenemos siempre algo que dar sí justamente nuestro amigo Juan Carlos ya también se va a unir a la campaña y va a traer regalito va a traer recente te va a decir también ojalá eso esperamos porque no está en mi lista no está en su lista dice así tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber de todo eso se acordará ahí arriba nuestro señor creo que lo principal es dar amor y al dar amor nosotros lo transmitimos esta vez en algo tangible para estos niños para la gente que tal vez no tiene acceso y que le podemos cambiar su navidad yo creo que el significado principal es la familia y como decimos ellos tal vez no tienen a la familia entonces nosotros podemos ser esa familia aplaudimos entonces la campaña para que tengamos un buen inicio con papá con todos los aportes que nos hace Polivisión feliz Navidad feliz Navidad feliz Navidad a todos nuestros amigos a todos los amigos que ven gracias papá Noel por acompañarnos esta mañana y sabe que traernos el verdadero significado de la Navidad porque creo que eso es lo primordial que usted esta vez no nos ha traído ese mensaje que nos llena el corazón y nos va a llenar el alma y a usted en casa también enséñele esto a sus hijos que es importante el verdadero significado de la Navidad un abrazo papá Noel y los esperamos para que nos puedan colaborar ¿qué dice papá Noel? quiere hablar la Navidad nació en un pesebre y no en un centro comercial la Navidad es para dar como nos enseñó mi chao esto fue la campaña de la triple A nos vamos a volver a ver papá Noel claro todos los días todos los días gracias por su atención muy bien tenemos que seguir con más aquí en la revista el día de bolivisión está bonito papá Noel hermoso y sobre todo muy tierno como de verdad lo esperamos no materialista ni nada de eso yo si soy materialista yo quiero mi departamento con tres dormitorios sirve con dos papá Noel no importa y un autito en el garaje caso contrario no aparezca por mi casa no es un niño ya le toca a usted a ver vamos a hablar de temas especiales temas que preparamos con mucho cariño para usted hoy relacionados a la salud y justamente al cuidado de la piel esta enfermedad de la piel que es más conocida como una sequedad en la piel se llama cerosis cutánea usted sabe que es cerosis cutánea no, no sé bien vamos a conocer los tratamientos cómo detectarla una especialista nos habla sobre este tema y a continuación le compartimos este informe especial la cerosis cutánea es un problema que se acentúa más que todo en invierno a causa del frío o los cambios bruscos de temperatura no obstante en muchas ocasiones no es el factor ambiental el que desencadena el problema y son enfermedades diferentes o determinados tratamientos los que como efecto secundario provocan este trastorno la cerosis es un término médico que tratamos de explicar que significa sequedad es característica de ciertos lugares de la piel se presenta en ciertas edades como enfermedades y está desencadenada por factores internos factores externos algunas enfermedades o algún descuido si el paciente es un niño por descuido en un uso de un jabón muy ácido muy alcalino que altere la capa de superficie cutánea que es lo natural para prevenir se presenta una sequedad pero no considera como una enfermedad sino una sequedad de cerosis temporal superficial irreversible la sequedad en la piel puede producirse de forma primaria principalmente en personas con base constitucional atópica o afectados por enfermedades de base genética también también factores internos desencadenan esa serosis extrema como en algunas patologías determinadas por genética como es la psoriasis la dermatitis atópica la ictiosis son genéticas que se caracterizan por sequedad extrema ¿cuánto tiempo puede durar el tratamiento? el tratamiento dependerá de la intensidad de la sequedad de la edad del paciente y del momento del año o la enfermedad las enfermedades como la psoriasis o la dermatitis atópica necesitan una hidratación continua un cuidado continuo y programado de su médico en este caso el pediatra o el dermatólogo que maneja y trabaja en un equipo para combatir dicha situación presta atención a las recomendaciones del dermatólogo Víctor Oros se recomienda para todo lo que es factores ambientales que son los que podemos manejar fácil utilizar jabones limpiadores la limpieza es determinante utilizar jabones suaves jabones con avena jabones con glicerina jabones humectantes hidratación continua de la piel en forma natural hidratación el consejo de su médico dermatólogo de confianza es importante recuerde evitar usar productos irritantes como la espuma de baño o cosméticos agresivos que contengan alcohol colorantes fragancias o aceites esenciales pro irritantes en nuestra brigada el día llamamos a la solidaridad de la gente para que así nos den alguna noticia si es que han visto a Williams Carrasco Cejas de 18 años le vamos a mostrar la fotografía de él estamos con la señora Mari Cejas ella es la mamá busca desesperadamente a su hijo él tiene 18 años el día primero de diciembre salió temprano de su casa fue a inscribirse a la universidad para unos cursos justamente que lo preparan para el examen y desde ese momento no saben de él nada más señora Mari por favor cuéntale a la gente lo que usted está viviendo lo último que supo de su hijo él salió hasta que se inscribió a la universidad y no ha vuelto esto fue el primero de diciembre si el día jueves el día jueves primero de diciembre ¿a qué hora de la mañana salió? a las 6 por ahí más o menos salió ¿por dónde viven ustedes? en el barrio San Cayetano el barrio San Cayetano por este Zaragoza ¿a qué hora tenía que volver él? él tenía él me dijo va a tardar le dije no voy a hacer quila y de ahí vuelvo me dijo solo eso me dio le di la bendición y se fue tiene 18 años no tiene ningún problema de salud no algún enemigo alguna persona que quiera hacerle daño que ustedes tienen no él es un joven bien tranquilo no sale a fiesta no bebe no sale eso es lo que es raro para nosotros que él ni siquiera su teléfono está apagado hemos llamado hemos llamado a la central de Tigo para que nos digan tampoco hemos hablado con sus amistades nada nadie sabe nada de él toda la familia está muy angustiada ¿con ustedes tampoco tenían algún problema? no nada él es el más querido es nuestro único hermano hombre han dado parte a la policía ya hemos ido a la policía y ahora le dicen que a través de los medios de comunicación también se difunda para que así en las redes sociales también hay que distribuirlas por whatsapp ¿algunas sospechas que ustedes tengan? no nada porque mi hijo salía volvía temprano cuando yo le decía va a llegar todo así mami me decía volvía estaba estudiando en el vocal también iba a su clase volvía pero así malos amigos nunca él ha hecho 776-22047 es el teléfono al que usted puede llamar si es que ha visto al joven Williams Carrasco él tiene 18 años y la verdad que su familia está apenada están con el corazón desecho porque no saben no saben se preguntan qué ha pasado igual nosotros nos preguntamos lo mismo por ahí usted ha visto algún algún dato tiene algún dato algún amigo de él también se puede comunicar a ese número que le hemos dado de teléfono el 763 también 72322 para que así usted pueda darnos alguna noticia que tenga de él alguna información toda vez bienvenida por favor han ido a la universidad me decían no hay registro nadie sabe nada en el barrio no le han dicho nada en el barrio hemos preguntado nadie sabe nada porque todo el mundo lo conoce que él es tranquilo sus mejores amigos sus amigos para ellos es raro que él haya desaparecido así se sorprenden ellos que haya desaparecido así porque él y yo lo conocen como era mi hijo la verdad que estamos nosotros también con su dolor estamos nosotros también pendientes de que de alguna persona que haya visto esa es la fotografía de Williams para que usted si lo ve también por la calle si lo ve por algún lugar usted nos pueda dar alguna noticia la policía ya también tiene el dato de que él ha desaparecido desde el jueves primero de diciembre así es que cualquier cualquier dato que tengan por favor ahí están los teléfonos en pie de pantalla para que así nos puedan informar y demos con el paradero de donde se encuentra si yo quisiera si mi hermano me está viendo si alguien sabe algo de él que vuelva él sabe que lo queremos muchísimo mi papá está muy mal mi madre también Willy volvió a casa que pasa si alguien te ha amenazado de si no te vamos a ayudar sea lo que sea donde mejor va a estar va a ser con su familia así es que por favor alguna información en el teléfono que le hemos dado está en pie de pantalla para que así podamos encontrar a Williams Carrasco Cejas de 18 años vamos a estar pendientes tengamos fe y que alguna persona que ha visto esta información se comunique muchas gracias nosotros continuamos con más esto fue nuestra Brigada del Día bien nosotros continuamos con más en nuestros temas especiales a continuación vamos a hablar los 10 consejos que deberían tomar en cuenta los padres sobre la educación de los hijos se dice muy bien que la educación viene desde la casa específicamente tener esa comunicación esa confianza también los hijos con los padres de igual manera los padres hacia los hijos un momento de la vida nos toca ser hijos otro momento de la vida nos toca ser padres sin duda alguna es un regalo maravilloso de la vida poder tener hijos a nuestro cargo a nuestra tutela y usted que es papá ponga atención porque un estudio ha revelado 10 consejos para criar muy bien a nuestros hijos y a continuación se lo compartimos aquí en la revista El Día de Bolivisión ahí está para tomarlos en cuenta de seguro usted ya ha escuchado esta frase una infinidad de veces aquella frase que dice la educación empieza en la casa y es que esto es tan cierto que inclusive el desarrollo y el bienestar de nuestros niños depende de ello pero muchos no lo ponemos en práctica según un estudio asegura de que poner en práctica este tipo de situaciones puede hacer de nuestros chicos una persona de éxito en el futuro usted lo cree así acompáñenos y en la calle que dice la gente cuáles son aquellas claves para educar bien a los chicos desde la casa escuchemos simplemente yo creo que hay que conversar el diálogo hay que ser comprensibles comprensibles con los hijos ¿por qué? siempre te dan problemas dedicarle más tiempo porque yo soy mamá y a veces uno anda para allá digamos la clave es el tiempo para nuestro especialista Bedman Holberg asegura de que existen 10 consejos útiles para educar bien a los hijos el primero está en relación al diálogo entre el padre y los hijos escuche bien cuán importante es dialogar la separación de la familia está presente actualmente en nuestra población hay otra parte de la población que comparte con los hijos justamente estas normas conductas que son lo esencial en la familia el segundo es no decidas por ellos es muy importante que los padres escuchen a los hijos y apoyen la elección cuando ellos están bien encaminados el tercero preguntarles antes de reñir o castigar el cuarto darles un buen ejemplo porque el ejemplo es lo que le da la pauta al ser humano para crearse una idea y un concepto de la vida el quinto darle límites el sexto obligaciones el séptimo evitar las preferencias entre los hijos y nuevamente que acarrea un gran problema cuando hay la preferencia por uno o por otro sea por la mujer o sea por el hombre hay una frustración en uno de los hijos cuando un padre o una madre siente preferencia está apartando del camino real a uno de los hijos y es uno de los mayores pecados octavo vive con ellos y no sobre ellos el noveno estar siempre integrados con su vida no perderse ni un momento cuando ellos te necesiten el décimo darles mucho amor si esto se practica asegura el estudio muchos de los chicos tendrán buenos valores y sobre todo llegarán muy lejos en la vida prácticamente listo el pollito vamos a ver cómo quedó faltan unos 5 minutos aproximadas y quedamos escribimos acá así y fíjate vos la casa se va a impregnando un aroma impresionante así que mirá 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 qué delicia mirá esto cómo quedó espectacular se huele delicioso se huele delicioso le va sacando las hojas de estos esas son las uvas pasas se hinchan se hinchan las uvas pasas porque van agarrando humedad con todo entonces vamos poniendo el pollito por un lado vamos poniendo acá mirá qué rico queda esto esto es un espectáculo hola hay alguien que tiene mucha dígame ha llegado el invitado especial a la cocina del día hoy no va a comer uno, ni dos, ni tres pedazos papá nueve te viviste te viviste papá nueve con su deliciosa coca cola mira agarró directo la coca cola para refrescarse papá nueve te acabas de llamar oh 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 me acabas de llamar papá nueve y ahora estamos aquí disfrutando de coca cola yo soy una coca cola cero o la normal la normal papá nueve bueno sentí el olor delicioso de esa comida Alexis usted quiere toda la fuente me dijo papá nueve yo también quiero un pedacito ¿nos va a invitar o no? claro sí, le vamos a invitar acá papá nueve yo quiero comer mira cómo va a quedar todo quiero comer con verdurita un ratito papá nueve ¿qué come en navidad papá nueve yo como la noche buena come chocha la noche buena yo como una picana una picana un chancho una torta unos chocolates unas anorias me como todo lo que haya en la mesa se nota se nota ahí está todo es de mi calibre todo lo que come para navidad papá nueve pero papá nueve hay que recordar que lo más importante la navidad bueno sí es tener compartida en familia un buen plato pero lo más importante es la unión de la familia ¿no? Juanma cuando trae por favor tenemos que invitarme yo sigo sigan hablando ahí con papá nueve al invitado especial tenemos que invitarme el caldito digo delicioso plato presentando fíjate vos cantidades de fritas tranquila tranquila que cosa rica hoy el plato del día el plato del día pollo con velura que rico delicioso nuestro invitado especial papá nueve por favor hola sirva sirva papá nueve mira acá está delicioso hoy día un pollito con velura dígame ¿qué quieres? papá nueve de más o de los juguetes buena la de papá nueve gracias ¿esto vino así? ¿no quieres? ¿no quieres para cortar? yo lo voy a hacer bueno delicioso fantástico que se lo quiere llevar el plato dice no solo un poquito la mentera yo le voy a acomodar su barba que belleza y papá nueve ¿cuánto llegó usted del Polo Norte? ¿cuánto tarda en llegar hasta aquí? ¿está caliente papá nueve? ¿sí? ¿no? pero usted no le hace nada ¿no? porque usted se quemó se quemó se quemó me comí mi barba se comió su barba vamos a probar cómo está esto vamos a probar esto cómo está papá nueve se quemó la boca papá nueve oh 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 papá nueve me lo quiero llevar ¿qué le pasa papá nueve? se quemó la boca bolito papito bolito papito delicioso papá nueve ya calificó el plato de Juan de pollo con verduras sobre cien 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 dice papá nueve bueno calificaron le va está ¿tiene ¿tiene regalo? tiene regalo va a tener regalo muy bien ¿qué me va a regalar? podemos regalarle a usted le podemos regalar una nueva moto muy bien ay estos regalos valen la pena pero así un nuevo adelantado papá nueve le cuento que se nos está acabando el tiempo ya nos dice la producción vamos despidiéndonos con un lindo mensaje papá nueve por favor queridos amigos la navidad se trata de dar y dar a los demás y a los que más lo necesitan bien chao chao papá nueve la continuo a mañana la continuo a mañana la continuo a mañana chao Gracias por ver el video.